Oh, el salvador, tu revista macutina que te llevará mucha alegría. Oh, el salvador, oh, el salvador. Good morning, people. Creí poder bailar nuestra felicidad. Sentir mi vida al mar nos llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial. Tu poder salvador. Bienvenidos a la revista matutina Hola El Salvador. Este día estaremos homenajeando a todas las mamás primerizas con especial de gender reveal o revelación de género. Hoy nuestras presentadoras vivirán la experiencia de estar embarazadas. ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días! Nos vamos a matar en esta mañana. ¿Cómo están todos? ¡Ah, caray! ¡Se me comió la cámara! ¡No nos vemos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto amanecer con todos ustedes! Bienvenidos a este viernes, un viernes súper especial porque como ya lo habían anunciado, hoy vamos a homenajear a todas las mamás primerizas y nosotros no nos pasamos atrás y queríamos vivir esa experiencia. En redes sociales se ven muchísimas cosas y vimos un TikTok donde un hombre se puso a la par de su esposa que estaba embarazada, se enrolló una sandía y dijo, bueno, voy a ver qué es lo que siente mi esposa, ¿verdad? Y nosotros dijimos, ya que este programa va dedicado a todas las mamás primerizas, queremos también vivir esa experiencia, ponernos un poquito empáticas de acuerdo a lo que ellas sienten. Y desde tempranito estábamos todas en camerino y yo les decía, tía, yo no quiero salir sola, miren cómo me veo. Yo les digo, ¡vame, vení! Ayúdame con el collar, con el micrófono. Y ya, ¡pum! Chocamos las dos con la panza. O sea, qué increíble, ¿verdad, chicas? ¿Cómo están? Así es, ahí les estábamos hablando, pero no podía verme, ni sabía cómo estaba saliendo. Pero buenos días a todo el Salvador. Y bueno, sabemos que esto no se va a comparar, ¿verdad? Así no me veo embarazada. Ni siquiera al poquito de cómo una mujer se siente cuando está embarazada. Lo que sí les puedo decir es que intenté amarrarme los zapatos y no pude, me costó un montón. Entonces estaba así, como no me lo podía amarrar. Y me dice la Mabel, así se siente, así es cuando uno está embarazada, me dice. Entonces qué bonito que por lo menos nosotros nos podamos poner a la par de una manera representativa, más o menos, de todas aquellas mujeres y poder entender de que es algo complicado y que definitivamente solamente Dios te da la fuerza, ¿verdad? Para que tú puedas continuar con eso durante nueve meses, niñas. A esto sumémosle muchas veces malestares, le sumas cambios de humor, que te sentís con mucho calor, antojos, tantas cosas de verdad. Y por eso es que mamá siempre va a ser muy admirada acá en Hola. Ay no, mire, buenos días, hasta la ropa fue difícil de escoger. Le quiero decir eso, que cuando yo, bueno, si llegamos a ese momento pleno, niñas, hay que comprar ropa súper floja y cómoda, porque nos costó elegir la ropa también. Y mire, sentado es lo máximo, sentado así, encapsulado, usted no siente ni el dolor, ni el jalón aquí en la espalda, ni en la panza natural. Yo le puedo decir algo, Dani desde el principio estaba así, yo decía, la Dani se ha metido en el papel de mamá, porque se estaba sobando la pancita, le estaba haciendo así. La costumbre de niñas, ¿no? De sobarse la panza natural. A quien de las tres le sienta mejor, 72, 75, 35, veamos que dicen los televidentes. ¡No! Porque yo digo que Dani se ve divina, la Dani se ve, sí o no, lo que se le tiene en set. Le la voy a sacar, la Dani es la que lo va a tener primero. Le quiero decir que este vestido no era el que yo iba a ocupar, Pame me ofrecí este vestidito, que es bien precioso. Yo soy team niña ahora, porque ya ve que ando de rosado. Y mire. No, hoy vamos a hacer la revelación. Ah, bueno, yo soy team niña, pero no sé. Y les cuento, lo que andamos aquí es una sandía, o sea que sí pesa, no es un globo. Sí. Es una sandía y esto pesa, yo digo que son unas 4 o 5 libras y pesa, aquí pesa. Sí, es cierto, eso les queríamos aclarar, que es una sandía, no voy a pensar que es almohada, globo, pelota. Es una sandía para que de verdad no duele la espalda, ¿verdad? Y ponernos a la par de esas mujeres. No saben cómo nos hemos amarrado esta cosa. Usted no tiene ni idea. Para amarrarme los zapatos fue tan chistoso porque estaba sentada y yo no miraba nada. No miras nada. De hecho, no me veo los pies ahorita. Yo tampoco. Ay, yo me había puesto a pensar. Ah, yo sí me los veo. Sí te lo ves. Sí te lo ves. Sí me lo logro ver, todavía me lo logro ver. No, o sea, pero si estás recta y así. No, sí estoy recta, no te veo los tuyos, pero lo mío no. Sí, sí, sí. Qué complicado, para mí fue complicado. No aguanté ni un ratito parada porque uno tiene que estar erguida. Entonces uno me apacha la panza y me duele la espalda, entonces necesito estar sentada. ¿Cuánto tiempo? Llevo así como media hora nada más con esa panza y ya no aguanto. La Dani ya no aguantaba. Se sentó y dice, ay, esta panza me aplasta, me aplasta, decía la Dani. Hasta yo, hasta me cuesta respirar. ¿Verdad? Sí, sí, cuesta respirar un montón. Mamá Primeriza, repórtense, por favor. Sí. Queremos conocer toda esa experiencia a través de nuestro WhatsApp. Lo bueno es que puedo hacer las pibes. Desde ya, desde ya, desde ya, queremos conocer todo. Y también, ¿verdad? Pónganos ahí a quien de las tres le sienta mejor la pancita, por favor. Mira, Graciela, te voy a sacar al aire y estar preparada. Mira. Ojalá que así sea la panza. El beneficio. Aquí uno puede comer. Puedes apoyarte. Con el celular. ¿Qué nombre le pondrías? Está ahí, ve. Si tuvieras un hijo, ¿qué nombre le pondrías? Eh... Ah, sí, X, ahorita hipotético. Eh... Cristiano, pa. Cristiano Ronaldo. Vaya, Cristiano. Sirva de mesa, Cristiano. Vaya, Cristiano Ronaldo. Vaya, Cristiano Ronaldo. Cristiano Zelaya. Cristiano Zelaya. Cristiano Zelaya. Solo dijo algo por decir. Mire, cuesta de verdad. Háblenos también acerca de esa experiencia. Cuéntenos cómo ha sido para usted. Si es mamá igualmente primeriza y nunca se había imaginado qué es tener la pancita más que todo, háblenos y coméntenos. Saben que un día de eso yo andaba con una túnica, con un vestidito así flojito. Me encontré a alguien en un centro comercial y me dice la señora, qué linda su túnica, mi nieta está embarazada y tiene la misma. Y yo le dije, ¡ay, gracias! Le dije, porque usted también está esperando, ¿verdad? Yo, no, a mí solo me gusta ocupar cosas flojas y cubrir mi panza. Imagínate, o sea, hay ropa que cabal te permite poder estar más cómoda, más tranquila, tener la pancita también no tan apretada, que me imagino que es importante. Yo traía otro, otro vestido que era de botones. Cuando llegué aquí ya no cerró, entonces me tuve que poner este vestido que ando porque el otro ya no me cerraba. Imagínate. Este sí me estiraba. Ajá, entonces yo dije, bueno, como este estira puede funcionar. Pero sí, los invitamos a todos, ¿verdad? A que nos escriban porque este programa va dedicado para todos ustedes, mamis primerizas. Qué increíble todo lo que han hecho, ¿verdad? Sí. Todo lo que el cuerpo pasa. Obviamente nosotros no, no estamos pasando por esta situación. Lo voy a aclarar. Lo estamos asemejando. Niña, mi paz. Se nota que no estamos pasando. Mi paz está deforme. No. Mi paz está deforme. Tiene, tiene, tiene aquí un hueco. Como la sandilla, ¿verdad? No es perfecta. Tiene un huequito en mi panza. High five. Vamos. Vamos. Ay, ya no me puedo reír. Bueno, es un especial de Gender Reveal o revelación de género. Y les vamos a estar compartiendo ciertas ideas también de cómo usted lo puede hacer. Si es mamá primeriza y quiere hacer su revelación de género, ya les vamos a comentar quién se ha encargado de venirnos a decorar también. Si a ustedes les ha gustado y lo quieren tener así en su momento. Y vamos a mostrar videos también de ciertas revelaciones de género. Muchas fueron un éxito y a otras pues no les fue tan bien. No les fue tan bien. Team Niña, Team Niño. Ah, Team Niña. Pero, los dos, pero Team Niña. Ay no, que mamá te escuchaste. Lo que nos quieras. Ahorita. Vaya Team Niña. Team Niña. Vos también niña. Me va a tocar niño a mí entonces. Team Niño. Voy a hacer Team Niño entonces, sí. Vaya. A ver cómo nos va. ¿A quién le luce más? Mande sus apuestas. 72, 75, 35, 12. Yo digo que a la Dani. Yo digo que a Ana. Porque a la Dani. El destino lo dice. El destino lo dice. El destino lo dice. Así la moto. A mí el Chelito me dijo que no. Que no me lucía. ¿Qué? Le digo, Chelito, ¿verdad? Que me chienta a mi embarazo. Es que a Ana le salió. Y me dice. No me dice. Fue neta de la dola. Es que de frente no se nota. Sí, de frente no se nota. Ay, como un poco. Ya van a ser. Eso es lo que pasa aquí. Ya van a ser. Usted no se ha olvidado. Ya van a ser. A punto de nacer. Ojalá que así me diera. O sea. Ojalá que solo fuera esto. Yo eso le comentaba aquí a nuestra coordinadora Rose. Que me imagino que es bien difícil. Porque ahorita nosotros bien chivo solamente la panza, ¿verdad? Pero me imagino que ya cuando estás embarazada los cambios en el cuerpo son notorios. Todo. Las caderas. Sí, todo. Porque el cuerpo se prepara. Entonces, miren. Este es como vivir un 1% de todos los que ustedes las embarazadas pasan. Pero les puedo decir que solo con ese 1% creo que es demasiado difícil. La pame creo que lo disfruta y le saca provecho. Claro. Cuando es una bombita está bien. Pero cuando es una sandía creo que ya va pesando más. Miren, manden a nuestro WhatsApp que va a tener pame. Si va a tener un niño o una niña. Igual que Dani, igual que yo. Oigan, manden que vamos a tener un niño o una niña. Yo soy, como cada mamá, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, yo soy team niña, yo soy team niño y así, ¿verdad? Cada uno ya dijo, ella team niña, team niña y yo team niño porque ni modo, vea. Pero, ay, ya vino nuestra embarazada. Oye, una real. Aquí está. Ya, 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 ya. Ya se la vamos a presentar. Pero ponga ahí, Anayansi va a tener una niña. Pamela va a tener un niño. Un sandillo o una sandilla. Una sandilla o un sandillito. Una cristianita o un cristianito. Así ponga a través de nuestro WhatsApp porque vamos a estar leyéndolos a ustedes. Más adelante, no se lo puede, 72, 75, 35, 12. Bienvenidos a Hola El Salvador. No nos cambie porque todo eso y muchos temas más. O de repente el tema de no sabía que estaba embarazada, también lo vamos a abordar, así que no se lo pierda. Bienvenidos. ¡Qué pesa! Bailemos. 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 Y con esto continuamos con más de O.L. El Salvador y usted ve una decoración preciosa, sabe que nos cautiva simplemente con eso, pues ya tenemos aquí a nuestra invitada que es la encargada de esto tan bello y aparte puede ser para revelación de género o para todas las fiestas que usted tenga. Así que le damos la bienvenida aquí a Griselda Cañas. ¿Cómo se encuentra? Ella tiene un emprendimiento muy bonito y es para la decoración. Ella es decoradora y se llama Candy Carnaval. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un placer poder estar acá en O.L. El Salvador y por supuesto poner un poquito del trabajo que estoy realizando en este momento y pues invitarlos para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Candy Carnaval. Estamos dedicados en este momento a realizar decoraciones para todo tipo de eventos sociales, pero en especial esta temática ahorita de verdad que es un boom. La revelación de género porque es un momento bien especial. De hecho, yo soy mamá, tengo una de tres años y sí, realicé también la revelación de sexo, aunque no me fue tan bien porque en la revelación me dijeron que era niño y en realidad es una niña. No le creo. Entonces, pero se vive aquella emoción en realidad y ese momento creo que es crucial, sobre todo para los papás, el hecho de estar rodeado de su familia, de su círculo cercano. Y esta noticia creo que es la que desde que el momento en que uno está con la respuesta positiva del examen de embarazo es el momento creo que más espera uno el poder ya llamar a su bebé por el nombre, el buscarle el nombre. De repente comprar cositas ya verdad para el bebé y todo eso. Entonces, es una parte bien emocionante. Y ahora en este caso que pues estoy realizando mi emprendimiento de decoraciones, también tenemos snacks verdad personalizados que realizamos también. Entonces, eso también nos encanta el poder dedicarnos a cada temática porque lo que más nos piden, aparte de baby shower, revelación, son las fiestas de cumpleaños. Entonces, cada mamá es un tema verdad diferente y lo que sí yo me identifico mucho es el hecho de querer que todo salga perfecto en la fiesta. Entonces, nos encanta mucho ciertos detalles verdad o sea no dejar escapar esos pequeños detalles para que la celebración sea todo un éxito. Y por supuesto, creo que la mayor parte de satisfacción en mi caso es ver a las mamás felices y que me digan gracias y todo y creo que esa es la paga más grande verdad el poder satisfacer a la mamá sobre todo porque creo que los papás no lo viven con tanta emoción como lo vive uno en los preparativos que quiero el pastel esto y que todo salga perfecto. Así que eso nos encanta también el hecho de poder ver esos detalles que a lo mejor en el propio día de la celebración sea revelación de sexo, sea baby shower, se escapan los detalles. Se escapan los detalles y para uno de mujer creo que es bien delicado el hecho de no tener el tiempo necesario para ver todo perfectamente. Pero tratamos la manera también de apoyarles en todos esos detalles que nosotros podamos al momento de estar realizando la preparación y decoración ya sea de local, jardín o donde sea que es la fiesta. Y yo creo que también uno no puede con todo verdad. No, no. Tienes que delegar. Es que el tiempo yo no sé pero al momento se acorta demasiado y lo vivimos nosotras también con las decoraciones que vamos contra el tiempo. O sea, tenemos una hora, ya el evento es a tiempo y no hay falla. O sea, tenemos que estar listas a tiempo porque los invitados, no todos los invitados son puntuales pero de repente hay unos invitados que sí. Entonces también como empresa tenemos que nosotros pues estar. Quedar bien. Quedar bien con el tiempo. Exacto. Hablemos ahora ya que estamos hablando de eso, de la revelación de género que es algo que se ha vuelto muy en tendencia. ¿Por qué? Porque es algo súper bonito como usted dijo en un momento muy especial. Hablemos de cómo se puede hacer porque yo sé que hay muchas formas en la cual poder revelar el género. Hablemos de las que ustedes pueden impartir también. Sí, correcto. Ahora hay mucha diversidad en este tema del momento de revelar, ¿verdad? Qué va a ser el bebé. Hay globos, ¿verdad? Que es el globo, lleva confeti o lleva polvito adentro del color del sexo del bebé. Entonces, papá y mamá, ¿verdad? Que son los que no saben. O sea, es por ley que no deben saber. O sea, esta sorpresa es más que todo para ellos. Entonces, se puede hacer lo del globo, ¿verdad? Pinchar el globo creo que es una de las que ahorita está más como de moda. También la caja hace poquito de una hermana de mi mejor amiga le hice la revelación de sexo. Pero utilizamos una caja, forramos una caja, la identificamos, le pusimos los apellidos del bebé y adentro iban los globos con él. Y entonces, al soltar la cajita, se le van los globos. Solo que en esta ocasión, mi amiga Mariana decidió hacerlo de una forma diferente. En la caja iban globos dorados. Entonces, al momento todos esperando ya que salieran los globos del color y se quedaron todos. Entonces, los sobrinos de la persona que estaba embarazada salieron corriendo con los globitos y ellos le dieron el momento especial de darle los globitos celestes. Entonces, no hay como una ley de que debe ser esto, sino que es bien versátil que la persona puede escoger, se puede hacer de esa manera. También ahora hay pelotas de fútbol, más que todos los que son futbolistas, hay pelotas de fútbol que tienen adentro el polvito del color del bebé. Entonces, el papá agarra la pelotita y él le pega, ¿verdad? Como si fuese una pelota real y ahí sale, ¿verdad? El humo. Entonces, hay diferentes opciones y lo que sí nos gusta a nosotros es poder complacer la forma en cómo quiere la mamá y el papá, ¿verdad? Porque es una decisión de ambos o de la persona que lo está preparando. Porque se me han dado casos que no es la mamá en sí o el papá que está preparando todo, sino que hay una organizadora, ya sea la mejor amiga, la mamá. La hermana. O de repente una persona que seleccionan para poder organizar todo el evento. Entonces, sí, estamos de la mano en poder todos esos detalles pequeños, los colores, el seleccionar con las decoraciones. Tenemos en el set un aro redondo de globos. También tenemos de forma cuadrada, tenemos de forma, de la forma que nos pida la decoración, nosotros la podemos realizar. Entonces, hasta eso también es para que el cliente pueda escoger qué tipo de decoración según el lugar. Me gusta a mí también visitar el lugar antes de decorar para poder darle las opciones, sugerirle la mesa principal. Puede ser de este lado, con la decoración, porque la idea es que la decoración siempre tiene que sobresalir y no opacar ni una cosa ni la otra, sino que todo vaya, ¿verdad?, acorde a la temática y acorde al lugar también, porque de repente hay lugares que tienen ciertas restricciones. Entonces, por eso es que a mí me gusta antes visitar los lugares para conocer el preámbulo, el tiempo previo que me dan para realizar la decoración y ya tener el tiempo establecido para que todo salga en orden para el evento. Grisela, podemos hablar también del tipo de snacks con los que ustedes cuentan, porque aquí vemos estos hermosos vasitos de algodón de azúcar que son personalizados. Hablemos también de los otros ejemplos que tienen para que la gente pueda aprovecharlos en cualquier evento. Sí, yo creo que la tendencia ahorita es de cumpleaños, sin embargo, pues nosotros también estamos realizando este tipo de algodón de azúcar que va de los dos colores. De repente me piden solo rosado y solo celeste o también se puede, en esta opción, que dentro del mismo vasito, podemos mezclar ambos colores, ¿verdad? También tenemos algodones en vasito, tenemos palomitas, palomitas de colores también que son dulces, esas me piden mucho también. Tenemos marshmallow, tenemos tostadas de plátano, tenemos opciones saladas también porque hay mamás que quieren balancear, ¿verdad? No, no solo opciones dulces, sino que opciones saladas, entonces tenemos tostaditas de plátano, anillitos de chicharritas también y hemos lanzado recientemente un snack que se llama Candy Mix. Ese lleva la mitad del vaso abajo de palomitas y la mitad de algodón arriba. Entonces, en un solo vasito, a la misma persona, sin necesidad de darle dos vasos a la misma persona, puede degustar un snack salado y dulce. Así que los invito a que vayan a nuestra página en Facebook y en Instagram como Candy Carnival. Ahí van a ver las fotografías de este snack novedoso que hemos lanzado recientemente. Griselda, muchísimas gracias. Ahí nos estaba compartiendo las redes sociales para que usted también pueda programar con tiempo, le dé las ideas, ella pueda visitar el lugar, imagínese, para que todo esté perfecto como usted lo soñó. Y si usted tiene una idea concreta, puede compartirla y realizar una súper bonita. Mil gracias, Griselda, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también en este día, pues este mes de mayo específicamente, estamos celebrando nuestro primer aniversario como Candy Carnival. Así que a todas las personas que no se escriban, que vieron el programa de Hola, si ustedes contratan el servicio de decoración, cualquiera de los paquetes, van a tener gratis 20 snacks de su elección. Vaya, pónganse las pilas, imagínense. Yo sé que hay muchas mamis ahorita que ya están esperando tal vez, o tienen tal vez algún evento. Así que digan que vieron Hola El Salvador para poderse llevar esa súper promoción. Gracias a Candy Carnival, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tenga un feliz fin de semana, me imagino que algo atareado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero primero Dios le vaya muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Con esto nosotros vamos a continuar con más información aquí en Hola El Salvador. Y bien, nosotros vamos a continuar y les vamos a dar muy buenas promociones a todos ustedes. Ayer les revelamos que ya tenemos dinámica para que participen por increíbles premios en este mes de mayo a todas las mamás. Y vamos a hablar de esas frases de mamá que jamás se olvidan. En mayo, Vermex y Dolofín están premiando el amor de mamá. Así que queremos que todos ustedes participen en esta dinámica llamada frases que no se olvidan. Y se una a una de estas tres ganadoras, ¿verdad? Que van a tener un certificado para cambio de look más spa relajante. Y todo lo que tienen que hacer es entrar a nuestra fanpage de Hola El Salvador, buscar en el post de la dinámica y descubrir la frase oculta que está detrás de esa imagen. Usted ya la va a ver en pantalla. Así que deje su respuesta en ese comentario y utilice los hashtag frases que no se olvidan con el hashtag Vermex y hashtag Dolofín. Así que no se olvide de seguir las redes sociales de Vermex y también Dolofín. Y recuerde que van a ser tres ganadoras de un certificado para cambio de look más spa relajante. El sorteo, ¿cuándo va a ser? El próximo 27 de mayo para que usted esté pendiente. Obviamente acá en Hola El Salvador. Así que no se queden sin participar. Sean una de estas grandes ganadoras con Vermex y Dolofín. ¿Qué dice esa frase que estaba escondida por ahí? Es lo que ustedes nos tienen que revelar, ¿verdad? Y decirnoslo a través de un comentario y ese seguido por los hashtag que le acabo de mencionar. Pendientes, 27 de mayo decimos quiénes son esas tres ganadoras. Nosotros vamos a continuar con más. Hacemos una pausa y ya venimos. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad. Sentir, vivir, amar, no llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial. Con Hola El Salvador. Hola El Salvador. Tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Buenas tardes, gente. Vaya, bailemos el rico rico. Con la panza, vaya, vaya. Bailemos, 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 bailemos. Yo sí, yo sí me apunto. Yo sí me apunto, yo sí me apunto. El rico rico. Es que le estaba haciendo un video a mi señor esposo. Vaya a verlo. Le decía, esto no es presión, amor. No, no es presión. No es presión, no es presión. No hay que verlo. No es presión. Qué mala. Vaya. Ya. A ver lo que me va a decir. Como era. Rico, rico, rico. Se ve rico. Cuando está bien embarazada, no puede bailar como lo vea. Yo creo que no. Ya lo veo. Lo que se hace. Es que de aquí uno ya no pasa. Yo ya no paso de aquí. ¿Cómo? O sea, hasta aquí ya no puedo como doblarme un poco más. Ya no podés. Hasta aquí llevo yo. Vaya. Y para agacharte. Yo sí llevo más. Vaya, vaya. Ay. No, no es nada sexy. Sí, no es nada sexy. Pero tengo que medio abrirme. Ah, no puedo. Así de, no, yo no puedo. Yo todavía puedo. Es que el mío está como de cinco, digamos. Sí, es un pequeño saldillo todavía. Sí, esto no puedo porque me truena las rodillas. Bueno. Es todavía una pequeñanita. Si a usted le agarró la tarde y nos acaba de sintonizar, le damos la bienvenida a nuestro programa especial de Hola El Salvador de revelación de género, ¿verdad? Entonces, nosotras cortamos unas pequeñas saldillas para podernos empatizar con las mamás primerizas que ahorita pues ya no aguantan sus espalditas, sienten ya mucho peso y todo eso. Voy a traer las cosas, niñas. Yo estaba feliz, sentadita, así como medio corobadita. Es mi posición ideal. Ya parada, ya me duele mi panza. Aquí en la mesa la pones aquí. Y ya. Yo como que soy la tenchita y me siento. Es cierto, Ana, qué buena idea. Ya la pones aquí, ya descansas. Uy, tenés razón, qué chivo se siente. Qué chivo se siente. Yo decía, bueno, con esto voy a descansar. Pobres mamitas. Ellas no pueden hacer esto. Ah, la cucharita. No, no pueden. Mira, y dicen que pica también, ¿verdad? Entonces uno hay que se le dé un poquito así, pero no mucho, ¿por qué? Porque puede sacar estrías. Ay, no, mire, de verdad que cuesta. Ya cuando me quito esa panza creo que voy a haber adelgazado una libra porque siento que sí que me está sumiendo mi pancita. Un saludo es para mi suegra que le mando a mi novio que va a ser abuela. ¿Qué? ¿En serio? Sí. De verdad. Se ama Guadalupe, saluden. Ahí nos está viendo. Saludo, Guadalupe. ¿Qué fue lo que le dijo su hijo? Ya se hizo a Rafa. Ya lo asustó. Como de un día para otro le dicen que la panza sale, ¿verdad? Pues sí. Como de la nada. Lo siento, no te lo había contado. En la experiencia de las mamás que han estado embarazadas, dicen que de la nada, vos estás bien, pero de la nada llega un mes en que la panza apareció. Ajá. Entonces vos sentís como que pasó aquí, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda es aquí? Ajá. Sí. Así me han contado a mí. Mi novio me puso, dice mi mamá que va a ser abuela, me puso. ¡Sorpresa! Sí, me puse. ¡Sorpresa! No, mire, la verdad es esta. Una sí está embarazada. Adivine usted quién de las tres. No puede mentir. Adivine quién de las tres. Sí, Dani, no puede mentir. Sí, Dani. Soy yo, estoy embarazada. ¡Huela! No, son mentiras. No te creeríamos. No me creería. ¿Ya le pusiste el sobrecito, Bea? No, es que no es el momento, no es el momento, mire. Pero ya probando menos va a ser el momento. Pero yo como estoy embarazada puedo elegir el que yo quiera porque tengo antojo. Vaya, aquí pero yo mocachino te puse. Vaya pues. Me da, fíjate. Vaya, no te dieron para elegir. Soy una embarazada comprensiva. Sí, porque chocolatito y lluvia y embarazo, antojo. Como estás igual me comprendes. Pues sí, entonces que lo disfruten, niñas, qué rico es el cafecito rico. Hoy sí nos van a permitir, ¿verdad, Chelito, hacer lo que nosotros queramos? Sí, nos tienen que consentir. Yo estaba comiendo aquí y le digo, Chelito, es que como las mujeres embarazadas tienen hambre, solo comiendo, pásale y uno dice, sí, está bien, Anita. Coma. Compártanos usted si es mamá. Solo hoy, solo hoy. Mire, si es mamá primeriza y anda usted como nosotras, pero real, ¿verdad? Díganos, por ejemplo, ¿qué más le cuesta? A mí, yo decía que me costó amarrarme los zapatos. Usted nos puede decir, cuesta también, no sé, alcanzar algo. Y nosotros lo vamos a intentar, porque usted nos tiene que retar y debemos de sentir más o menos. ¿Sabes qué? Que ha de ser también un poco difícil, porque lo vi en un video, cuando van a manejar, cuando ya está bien grande la pancita, porque ya no caben igual. Entonces se meten de lado y ya no cabía igual. Es cierto, el timón te debe de chocar. Porque el timón te choca aquí, cabal. ¿Cómo haces? Tienes que poner súper atrás, desde el asiento y acostado. Y si tienes patitas cortas, ¿cómo haces? Te pones algo. Quizás que por eso es cuando les empiezan a ayudar, tal vez. Es bien difícil. Ya hoy sí me está empezando la espalda, niña. Sí, aquí tengo la barriga. Mire qué rico que íbamos a poner el cafecito con el Brian que van a hacer. Con el Brian, ya le cambié el nombre. ¿Quién era el Cristiano? Brian Cristiano. Brian Cristiano. Ay, mira también. Ay, Anita se queda quieta. Ay, vaya, Anita está tranquila ahorita. Pamelo. Pamelo. No creo que se quiera quedar quieta. ¿Cómo no? Sí lo vas a lograr, Dani. ¿Ya ves? Bien, Dani. Fíjate que esos vestidos te vamos a comprar cuando estés embarazada, de verdad. Se te ven bonitos. Gracias. Se ven bonitos, Dani. Todos votamos por la... Pongan rezos. No pongan nuestro WhatsApp, por favor. ¿Qué va a tener cada una? Porque después más adelante vamos a hacer la revelación. Sí, si Sandillo o Sandía. Fíjate. Niña, niño, niña, niño. Ponga, ponga. Ana va a tener un niño. Pamela va a tener una niña. Eso, ponga. Dani va a tener... Y rétenos a hacer algo. Que como mamá es difícil cuando estás embarazada también. Con la panca. 72, 75, 35, 12. Ahí está. Y bueno, saben, hablando de las revelaciones de géneros, tenemos tendencias especiales el día de ahora, ¿verdad? Sí. Y cuando a estas revelaciones de géneros que, bueno, muchas personas ponen a través de las redes sociales. Así que traemos las primeras. ¿Quieren ir a ver algunas? Sí. Fíjate que aquí hay ideas, pero no todas les fue tan bien. Sí. Vamos a ver. Yo quiero que sea así. Yo también. Pero papá, busque que busque, ¿verdad? Así como contaban aquí, como contaba Grisela, como, ¿y por qué dorados? ¿Qué significa? Y en el caso que ya contó, fueron los sobrinitos. Sí. Tal vez ellos no tenían, entonces pusieron a su perrito. Bien lindos, yo lo amé. Ese sí me gustó. Ese me encantó. Hay más, veamos otro, veamos otro. Ese sí salió bien. Yo, ¿qué le haría a usted? ¿Qué le haría o qué haría usted? Pero, ¿será ella la mamá o será la encargada, ponerle la tía encargada que llevaba? Por lo menos, vaya. Sí, no se miraba muy bien si ella estaba embarazada o no, porque la vimos de espaldas. Pero yo creo que era la encargada porque no tuvo ninguna reacción así como, ah, va a ser niña. O sea, no, nada, yo creo que era la encargada. A quien le dengan eso es una gran responsabilidad. Yo no quisiera que, niñas, a mí no me lo dejen. Yo creo que el globito tal vez no es porque se destruye muy rápido. Sí, el globito es bastante difícil, frágil. O también yo he visto algunos que se ha ido volando. O sea, que lo tienen y como, no, hácelo vos, hácelo vos. Y como que comienzan los dos papás y se ve el globo y se acabó. Yo quisiera hacerlo como un pastel. Porque ya no tienen otro. A mí me gustó el del perrito. Ay, el del perrito está viviendo. Sí, estaba hermoso, salió bien bello corriendo. Es cierto. ¿Quién de nosotras está embarazada? Pongan el WhatsApp. Hay más, hay más tendencias. 9 de la mañana con 19 minutos continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Y miren, hoy vamos a hablar con una emprendedora que es mamá de dos niñas. Y aquí ya la estaba entrevistando y le estaba preguntando, difícil, es complicado tener una niña de seis, de dos años, ¿verdad? Pero sobre todo nos vamos a enfocar en ese emprendimiento porque es una mamá de dos niñas, pero trabajadora. Les presento a Iris Margarita Ayala. Ella viene de parte de su emprendimiento Arcoiris Events. ¿Qué tal? ¿Cómo está Iris? Bienvenida. Mucho gusto, muy bien por acá visitándoles con todo pronóstico. Entonces, pero por acá para compartir un poco de lo que nosotros realizamos con ustedes. Y pues, se ve muy linda también. Gracias, gracias. Verdad. Mire, me preguntaba, me preguntaba Iris, pero ninguna está embarazada. Sí. Me decía sí y yo le decía, no, 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 todo, todo es simulado. Todo es simulado. Y me decían, no, yo creí que sí. Sí, así es, yo creí que sí. Pero muchas gracias por la invitación y pues muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Cuéntenos un poquito acerca de su emprendimiento. ¿Cómo nace? Bueno, realmente Arcoiris nace desde, venimos de la pandemia, ¿verdad? Yo ya me dedicaba anteriormente lo que era a hacer detalles con familiares, conocidos, amigos y también a realizar decoraciones. Pero fue como ya la pandemia el empuje para que dijera, no, metámosle, vamos a hacer esto. Entonces, gracias a Dios, hoy ya contamos, después de dos años y medio alrededor, contamos con clientes, ¿verdad? Con nuestra cartera de clientes, quienes siempre están ahí solicitándonos y nos ha tocado ir capacitándonos siempre, capacitándonos en el área de decoración de eventos. Soy planificadora de eventos, Winning Planet. Ah, qué bien. Exacto, entonces ahí estamos a la orden para bodas, para bautizos, para bichar, cualquier tipo de evento, ya sea social o empresarial. Y no solamente para la revelación de género, sino que también para cumpleaños, para cualquier otra actividad social. Para cualquier otro tipo de actividad, así es, para cualquier evento, nosotros acompañamos desde principio a fin, si el cliente así lo desea. Y también con detalles, ¿verdad? Hoy que está muy de moda, hoy ya que viene también el Día de la Madre, ¿verdad? Lo que son detalles, ya sea arreglos florales, sublimaciones inclusive. Entonces, nosotros tenemos varia diversidad para que el cliente vaya, nos busque y con gusto nosotros. Y es personalizado también. Todo es personalizado. Si nos encargamos que ya sea decoración para el evento que usted quiera realizar y también para cualquier tipo de detalle, sea totalmente personalizado como el cliente lo desee. O sea que si estamos hablando de esta revelación de género, ¿qué otras opciones tiene? Porque aquí tenemos el globo, ¿verdad? Y veíamos ahí las tendencias, ¿verdad? Que estábamos viendo que a veces el globo... Esta opción me encanta porque estoy segura que no se me va a ir, no se me va a escapar, miren bien. Ahí se va a revelar de una manera segura, ¿verdad? No como los que pasan así, así como con helio, ¿verdad? Con helio, exactamente. ¿Qué otras opciones hay? Pues fíjense que hoy con la creatividad de las personas, bueno, realmente están lo que son las cajas, también están las bombas de confeti y también con humo, están los globos con helio, como usted lo dijo, que se puede hacer de diversidad color, no solamente negro, sino que dorado, plata, blanco. ¡Ay, qué lindo! Así es, y también estos buquets, que hoy creo que está bien de moda pinchar el globito y que la burbuja quede intacta, la burbuja transparente, que lo van a observar después acá los televidentes. Ah, sí, aquí vamos a revelar, queremos que todas las personas voten para ver qué vamos a tener, si va a ser niño o niña. Y también hay otras formas de demostrar el sexo del bebé, que también, no sé si han visto, que hoy hay personas que tienen las posibilidades de hacerlo con avioneta, inclusive con helicóptero, ¿verdad? Entonces, y aparte de esto, se puede hacer con el pastel, que realmente desde ahí empezó esta tendencia y que las personas comenzaron a querer innovar, ¿verdad?, de diferente forma. Y una forma también bien emotiva, que muchas personas están optando por hacerlo, es donde papá y mamá se vendan los ojos y con pintura colocan las manos sobre la pancita de la mamá y ahí marcan con color celeste si es niño o con color rosado si es niña. Entonces, son otras formas emotivas que también están tomando las personas para revelar el sexo del bebé. ¡Qué lindo! Es que hay una gran variedad, ¿verdad? Y ustedes se pueden apuntar para cualquier cosa. Para cualquiera, así es. Ahí al gusto de la mamá, de los papás. Al gusto de los papás, así es, como pelotas de fútbol, inclusive hay padres de que son amantes de las motocicletas y dicen, yo quiero que el globo se infle con el humo de la moto, entonces revienta el globo, pero nada más si hay cosas que nosotros como decoradores tenemos que también informar al cliente. Miren, mejor de esta forma porque, ¿verdad?, para siempre guardar también la precaución. Sí, ustedes siempre los van asesorando, entonces. Siempre, así es. Siempre se va asesorando porque muchas veces podemos ver, tal vez, hoy en YouTube, en diferentes redes sociales, diferentes ideas y uno se emociona al verlos y más cuando uno está embarazado, ¿verdad? Entonces, y uno lo quiere. Entonces, tratamos la manera de cumplir la idea que quiere el cliente, pero siempre asesorándole para que su evento salga de la mejor manera, ¿verdad? Y se puede hacer algo, Iris, con un presupuesto reducido, porque a veces tal vez no tenemos mucho presupuesto para eso porque también nos estamos preparando para la llegada del bebé, pero también queremos algo bonito. ¿Se puede hacer con un presupuesto pequeño? Sí, claro que sí. Nosotros le pedimos al cliente de que si nos puede proporcionar también lo que son la lista de invitados, por si quiere que el evento se realice ya con todo incluido. Entonces, nosotros lo primero que solicitamos es la lista, ¿verdad?, para así también ver cuál es ajustar el presupuesto a la lista de los invitados y así también ir viendo detalles que sean bonitos, ¿verdad?, para que también pueda tener lo que es la fiesta, ¿verdad? O sea, por eso no hay ningún inconveniente. Hay un montón de opciones y aquí se los van a hacer realidad para todas aquellas mamás que quieren conocer o hacer este tipo de revelación, ¿verdad? Así es. A veces también son los abuelos que los motivan para que hagan algo lindo porque son los recuerdos que van quedando. Así es. Los amigos también o quizás sabías que ya estuvieron embarazadas, ¿verdad?, cuentan su experiencia para que su amiga que está embarazada, que va a tener su hijo, también pueda hacer todos estos tipos de cosas. Así es, exacto, porque recordemos que la revelación del sexo surgió en base a eso, es una reunión de, puede ser un grupo pequeño de personas, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo y se hace precisamente para eso. Inclusive hay personas que mandan invitación ya sea virtual, que también lo podemos realizar nosotros, virtual o física. Entonces, aquí normalmente, para que conozcan un poquito de la historia, surgió así y no se solicitaba regalo para la revelación del sexo, sino que se utilizaba la lista de invitados que posteriormente se iba a invitar para el baby shower. Pero hoy también se deja criterio de los festejados, de mamá y papá, ¿verdad?, en este caso, por si en dado momento dicen, miren, realmente los invitados se quedan como, ¿y qué regalamos? Porque ya nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Entonces, y pueden regalar lo que son pañales de diferentes medidas, ¿verdad? Entonces, para que también conozcan las personas. Sí, no, actualmente cuando uno dice, ah, van a hacer la revelación, uno dice, no hay que llevar nada, solamente somos invitados ya, ¿verdad?, pero hoy varios padres están optando por que sean pañales. Yo eso sí había escuchado, de que una cajita de pañales o de toallitas húmedas también es lo más, lo que estaban pidiendo. Es algo neutro, algo neutro, porque recordemos que precisamente el evento es para conocer el sexo del bebé. ¿Cómo podemos hacer para contratarlos? Bueno, pueden buscarnos por Instagram para que también puedan apreciar los arreglos y detalles que realizamos y las decoraciones que hemos realizado. Aparecemos como arcoirisevens.sv, también nuestro número de contacto 77472833 y en Facebook también nos encuentran como arcoirisevens. También en TikTok ahora, pues nos modernizamos también, ¿verdad?, que nos lleva a la vanguardia esto. Entonces, también nos pueden encontrar como arcoirisevens. Perfecto, ahí están las redes sociales para que a ustedes los busquen, los empiece a seguir. Y ahí está el contacto apareciendo en pantalla. También el número, ese es el número de WhatsApp, para que ustedes puedan hacer todas sus consultas, sus cotizaciones y tengan un evento súper bonito. Iris, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Ha sido un gusto. Nosotros vamos a continuar con más de Ole Salvador. Hay noticias del entretenimiento. Y vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador en este especial de revelaciones de género para todas aquellas mamás que quieren hacer una y que buscan ideas, hoy en Hola queremos ayudarles. Y además, si son mamás primerizas, pues también, además de empatizar un poquito con ustedes, acá tenemos muy buenas ideas. Se encuentra con nosotros Suley de Monroy. Ella es chef. Suley, bienvenida. Y bueno, hay una opción muy bonita también de Gender Reveal, que es a través de la comida, ¿verdad? Nada, pero comida dulce, pasteles, bombones e incluso macarons, ¿verdad? Bienvenida. Mucho gusto. Para mí es un placer mostrarles como dinámicas para mejorar esa estancia que tanto esperamos. En mis tiempos todavía no había. Pero hubiera sido muy bonito la idea, la verdad, porque uno puede variar con tantas cosas. Como ejemplo, estos son alfajores. Sí. Ajá, pero hoy se hacen tan bonitos, ya no hay necesidad de solo ponerles azúcar. Sí, ajá. Y entonces, adentro de estas cositas pueden traer los colores como la sorpresa que será, niño o niña. Y a la vez jugar, digamos, como ya me han pedido de eso, que me dicen una parte de vainilla para que lo partan y que no se den cuenta todavía. Entonces, se hace en diferentes formas, como en colores y en partes, para que cuando se arme y a la hora de partirlo, entonces, a la persona que quieren engañar, ya llevas hasta una marquita. Ah, para que parte en ese lugar y salga blanquito. Y entonces, ah, entonces viene la decepción. ¡Qué chistoso! Y yo creo que ese momento, aparte de hacerlo lindo, podemos hacerlo ameno y bien divertido e incluir a todas las personas, que eso me gustó, que fue una opción que estábamos viendo de revelación de género. Hablemos un poquito entonces también acerca de esa opción. Nosotros veríamos unos pops, pero ahora también está la opción de esas camisetas de mamelucos. Ajá, son los mamelucos. Los mamelucos. Ajá, son mamelucos. De chocolate. De chocolate, que digamos que es una actividad para las mamitas que están, digamos, reunidas, de la familia. Y se ponen a hacer, para que no esté aburrida la reunión, se ponen a hacerles un cupcake, que ustedes me van a ayudar a hacerlo. Ajá. Y le ponen un, le vamos a poner como una roseta, así. Veamos. El ejemplo. Ay, ella lo hace ver fácil. Ay, qué bonito. Ajá. Ella lo hace ver bien fácil, a ver cómo nos sale. Una roseta, le ponemos unas sprinkles, poquitos, y siempre que vayan como en colores para que no adivinen. Ajá. Y adentro de este... Buena idea, sí. Sí, qué bonito. Es como que está la sorpresa. Ay. Sí, adentro, sí. A pesar de que todo es rosadito, vienen variados en celeste y rosado, pero adentro trae la sorpresa como el chocolate esperado, que es más fuerte el color. Rosado, fucsio. Ajá, o sea que si lo muerdo, ahí me voy a dar cuenta que es el bebé, que es que no es. Ajá, la sorpresa. Igual, 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 los macarons. Digamos que alrededor traen dulce de leche, pero en el centro, si los muerde, ahí. Lo muerdo. Bueno, si tanto en fuste. Y así, ¿por qué tú? A ver. Puedes agarrar otro, a ver qué va a ser el tuyo, a ver. ¿Todos tienen uno? Sí, sí. A ver. Sí, yo creo que sí. Qué linda la papá. Vaya. Vamos a ver si te sale. ¡Niñas! ¡Niñas! Mira, ahorita va bien nuestro pronóstico. ¡Te veo sobrinas! ¡Niñas! ¡Ay, qué bueno está! Creo que es bonito. ¡Eso me gusta! Ahí está, ve ahí se ve. Qué bonita idea, porque con la familia tú puedes compartir eso, ¿verdad? Y a ver a quién le sale. Será otra niña. Otra niña. Me encanta. Y sabes que compartir con la familia, creo que es bien bonito, ¿verdad? Poderle poner esto también, hacer parte a la gente que está ahí, a tus amigos, a tus familiares. Y aparte para que disfruten, porque son buenísimos. Y es muy deliciosos, sí. Y se sale de lo común. En este vamos a poner como todo es alusivo a un bebé. ¿Cuál otro quiere que muerda? Ah, pueden morder una de estas. Ok, con mucho gusto. Y yo, ok, se le voluntaria, me ofrezco como voluntaria. ¿Y de esas todas tienen? Todas las paletitas, todas tienen rosadito adentro, fucsio. Más fuerte, igual que el mátano. Le voy a poner aquí. Este es blanco así, pero adentro también trae como ese. Cuando se parte, ajá, viene así, pero este es todo rosadito. Ajá, es un betún. Hay que tener un gran cuidado y estar concentrada, ¿verdad? En el momento para hacerlo. Porque yo sé que no le ha pasado, pero imagínense, se confunde. Ay, ya me ha pasado, y le he votado, todo, y vuelto a hacer. La verdad que hay que estar bien concentrado, entonces, porque uno es el premio, y los demás no tienen que ser premio. Ha sido difícil cuando se ha confundido y todo eso. Sí. Tiene que volver a hacerlo, eso todo. Ya me ha pasado. Miren, esta opción está bien cool, me ha gustado mucho. Porque así como ella lo mostró por aquí, miren, ves así, ustedes pueden tenerlos y también darle como un cupcake a cada miembro de la familia y a ver a quién le va a salir el color. Y es así, miren. Qué bonito. Está bien lindo. Miren, en este caso sería niña, ¿ves? Aunque el mamelujo afuera sea celeste. Ajá, es como un despiste. Ajá, no se sabe. No es necesario que el celeste tenga el color celeste. Ajá. Bien bonito, me gusta. Qué lindo. También tenemos esta opción de galleta que usted nos estaba comentando que trae el signo de interrogación. Ajá. Es de mantequilla, bien. Es bien sensible, ¿verdad? Ahí está. Al partirla, cabal va a tener el. Miren qué divina. El color. Ay, está tan bonita que no quiero partirla. Pero la voy a hacer para comérmela. Ahí está. Espérame, ¿la puedo partir? Sí. Sí, lo voy a hacer acá para que se vea. ¿Qué creen? Niña. ¿Será que el destino? Sí, el destino quiere que tengas niña. Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch todos están a la expectativa. Pero con esto todos pueden participar, ¿verdad? Y ser parte y hacer apuestas, niñas. Mira, a mí me encantan estos ositos. Están bellos. Y pueden hacerse otras figuras también, ¿verdad? Sí, se pueden hacer otras figuras, dependiendo de la ocasión. Son macarons también y los podés, de repente, como dinámica en ese momento. Yo quiero decorar uno. Así como estos, sí, se pueden, así como dinámica, que ustedes ya los mordieron y salió el chocolate rosa de ahí. Te voy a dar la vuelta para eso. ¿Puedo decorar uno? Sí, decoren. En lo que decoramos, ¿cómo aparece en redes sociales? ¿Cómo la contactan? A Emily's Cuisine en Facebook y Emily's Plexa abajo, John Bajo, perdón, John Bajo Cuisine en Instagram. Ok, para que usted también pueda buscarla. Y ha habido, ¿verdad? Esas diferentes opciones. En los cupcakes, también pudiésemos pedir nosotros que cuando muerda el cupcake, ahí se vea el género de mi bebé. Pueden probarlo. Ah, también trae. También voy a probarlo. ¿El qué? También si mordes el cupcake, puedes ver qué género va a ser el bebé. Está bien, lo voy a morder. Ah, a ver. Me sacrifico. Pero te quedó bonito. Mira, Ana. Tengo talento. O sea, que tanto en el mameluco como en el cupcake nos podemos dar cuenta. Yo quiero hacer uno. Quiero ver cómo me queda. Yo quiero probar el mameluco. Ah, está súper rico. ¿Es chocolate? Mira, ya vamos a hacer, a ayudarle. ¿Quieres probar el mameluco? Sí. Ay, qué bonito. Yo quiero ponerle de estas, mira, que me llamaron la atención. Todas voy a comer hoy. Ah, a la Pamela encantaron esas. Le dijo, ¿y esto cómo se hace? No crea que es de plástico, ¿verdad? Es de azúcar. Es que está bien chivo. Ajá. Ahí está. Miren qué bonito. Voy a hacer el mismo. Haz el tuyo. Ve. Se ve. Yo sentí que ustedes lo hicieron fácil. Está fácil, no está tan complicado. Bueno. ¿Qué tal? Está bonito. Mira, pero es una buena mecánica para compartir. O sea, porque así como cuando tú estás en un. ¿Y los Pringles? En un. Ay, se lo olvidaron a la Dani. Cuando estás como en un baby shower, hacen dinámica, ¿verdad? O cuando estás en despedida de soltera también. Ahora en los gender reveal, también puedes ponerte a hacer ese tipo de cositas y la pasan bien. Y ya que dijo la Pamela despedida soltera, ¿hace algo también o solamente nos dedicamos a esto? Pues para despedida de soltera, me imagino que también si me llegan a buscar en eso. Ah, como un pastel o cupcakes o algo así. Cupcakes de todo, para todo. O sea, la verdad que hoy todo es. Pueden bañar, ¿verdad? Sí. Sí, me encanta. Miren. Ya los cumpleaños ya no son igual. Sí. Todo es temática. Sí. Hay algo muy importante acá con Zuley y tenemos que decírselo. Todo está súper rico, Zuley. Y yo creo que antes de la decoración, el sabor es muy importante y por eso se lo recomendamos a ustedes. Porque nosotros ya nos vio, vea, que estamos haciendo la prueba de que todo tiene que tener buen sabor. Que queríamos probar todo. Ajá, cabal, queríamos probar todo. Y eso es bien importante porque a veces cuando las cosas son de muchos colores, Zuley, pasa de que uno dice, ay no, tiene un sabor como raro y así. Y eso no ha pasado con ninguno de los que nosotros hemos comido. Sí, porque uso colores naturales que son extractos de frutos, este es de peach, de durazno, de los rojos que, pero son extranjeros. Igual es de blue verde. Son un poco más caros, pero vale la pena. Sí, está súper bien y qué bueno que lo aclara para que usted vea que Zuley ocupa buen producto. Ya vamos a probar el cupcake y también vamos a decorar el pastel. Bueno, niñas, ¿están listas de que yo me ahorro aquí el pastel? Yo así, están listas. No sé si antes comemos el pastel. ¿De comerme el cupcake? Ah, sí, me como un cómete. ¿El que tú hiciste? Voy a comerme el que yo hice. ¿Eso también lo tengo que partir? Sí, lo puede partir o simplemente morder como usted usa. ¿Cómo podemos hacer para contratarla? Ah, pues mi teléfono, llamarme a mi teléfono, 7101-9216, Emily's Cousin. Sí, ahí lo tenemos en pantalla para que usted la busque. Así aparece en Instagram y en Facebook, Emily's Cousin, y ahí está el número, 7101-9216. Contáctela, mire que todo está súper rico, puede ser galletas, alfajores con alguna forma, macarons, estos dositos están hermosos. El pastel, cuando usted lo parte, aquí se va a ver qué género es también, y la opción de los cupcakes que la Danía se lo está comiendo. Vamos a quedarnos decorando el pastel. ¿Les parece, niñas? Sí. Y mientras disfrutamos de noticias de entretenimiento, muchas gracias, Uyla, y qué gusto conocerla. Igualmente. Gracias. Gracias. Y bueno, hoy vamos a desarrollar este tema, no sabía que estaba embarazada, y para eso nos acompañan dos invitadas súper especiales. Les presento a la doctora Zulma Argentina, ella es ginecóloga, y también tenemos a Marcela Rivera. Ay, ¿qué tal, Marcela? Hola, hola. Les presento a la que no sabía que estaba embarazada. Que estaba embarazada. Bienvenida, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien, gracias. Doctora, muchas gracias por acompañarnos a desarrollar este tema, y Marce, que te vamos a tener aquí de experiencia, siete meses y medio, casi, ¿verdad? Casi, siete meses y medio. Empeza tú un poquito para que nos ponga en contexto cómo es eso de que no sabía que estaba embarazada. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Pasa que yo me doy cuenta que el doctor me dice, tenemos un embarazo de cuatro meses. O sea, que de cuatro meses, de cuatro meses, yo no sabía, lo que pasa es que tuve una situación familiar, ustedes saben de que cuando tienes a alguien cercano, cae en cama, requiere de cuidados bastante intensos, entonces el tiempo que tú tienes, tu tiempo personal, tu tiempo familiar, bueno, pues pasa a esa persona que ella requiere, que ella no puede comer sola, que ella no se levanta, que no puede ir al baño. Entonces, prácticamente mi día a día era el canal, irlo a cuidar, a dormir, y así, por más de tres meses. Entonces, quiera ser o no, yo me descuidé en ese tiempo porque mi enfoque era él. Sí. Entonces, ya cuando él falleció, pues, comencé a tener algunos síntomas y unas náuseas que me duraron una semana, una semana, yo dije, bueno, eso tiene que ver con el cansancio, dije, acumulado de estos meses. Entonces, y después me acordé que me estaba tomando unas pastillas y el doctor me dice, bueno, hacete una prueba, me dice, porque justamente me coincidió la situación familiar con el cambio de pastillas y que tampoco me las estaba tomando como tenía que haberme las tomado. Entonces, me dice, bueno, hacete una prueba y le hablé. Bueno, el mismo día que me dijo, hacete una prueba, ese mismo día me la hice, fue una prueba rápida, me salió positivo. Yo creo que más se tardó en darme la respuesta a la rápida que en irme a hacerme la prueba de sangre para reconfirmar. Entonces, llegué al día siguiente, el doctor me dice, bueno, veníte, te voy a revisar. Y estábamos haciendo las cuentas y me dice, cuatro meses, ok. Entonces, pero mi preocupación era, ¿cómo está el niño? Porque uno no se estaba cuidando como debería. Entonces, mi preocupación era, ay, ¿cómo está, cómo está? Y yo súper preocupada, ese día dejé la llave del carro adentro, jamás me había pasado. Dejé celular, o sea, para grabar y todo. Y yo bien así, bien alterada, bien preocupada. Y el niño, bien feliz, estaba en la boca. Pansita arriba. Pansita arriba, y estaba así con sus piecitos, tranquila. Y me dicen, es niño, ay, ya se le puede ver. Y me dicen, aquí están las costillas, aquí está la columna. Y dije, wow, o sea, a los cuatro meses ya está bien formado. De un solo, o sea, fuiste, sí está embarazada y es niño, directo. Es niño, ajá. Y tiene columna y tiene costillas y ya está formado. Entonces, de verdad que fue una noticia bonita. Y a la vez, pues, dije, uy, no tenemos nadie. ¿Y para cuándo está? Ah, está para julio. Híjole, ya está, ya casi, ¿verdad? Sí, empieza la preocupación, ¿verdad? Ajá, entonces sentí como la preocupación, pero fueron la primera semana, ¿verdad? Ya después ya uno va agarrando las cosas con calma, bueno, qué es lo que necesito, qué me hace falta, cuáles son los cuidados. Entonces, es un proceso que en el momento, bueno, también vamos aprendiendo. Sí, doctora, ¿qué pasa entonces? Me imagino que ya han llegado varias mujeres así como Marce, que no se dan cuenta. Porque tal vez puede ser que tienen un periodo irregular o se les olvida planificar. Entonces, no se dan cuenta hasta cuarto mes en este caso, pero me imagino que llegan mujeres que quizás ya casi que seis meses. Exacto, así, Marce dijo lo que le había pasado exactamente, o sea, ella llevaba un control de su planificación con pastillas, pero no se acordaba si se las tomaba a la hora, no sabía si se las había tomado, tenía su concentración en otra persona, todo el evento del duelo, o sea, todo esto, estamos hablando de que era una persona bien responsable con sus pastillas, pero de repente todo le cambió. Entonces, eso es lo que suele pasar. ¿Qué pasa cuando hay un cambio en la pastilla? O se le olvidó, o no se acordó, o se tomó dos y el siguiente día no se tomó ninguna. Entonces, esto suele pasar que cuando el método de planificación es tan cortito como una pastilla, sí, o sea, se vuelve a activar el ciclo de la ovulación. Marce ovuló y casualmente estaba en su día fértil y no supo en qué momento estaba embarazada. Pero los cambios que ella sentía como a veces solo se les quita el hambre, directamente no es la náusea y vómito y que solo acosando, directamente empiezan a sentirse como agotadas, como cansadas. Y su cansancio se lo atribuía a otra cosa, al trabajo, al día a día. Entonces, ese enmascaramiento de todo el proceso hace que cuando ya siente que ya el pantalón más apretado, la ropa más azucada, como que ya no se siente tan igual. Y cansancio es como ganas de estar solo acostada. Yo le digo a mi paciente, ganas de estar solo acostada, un poquito de congestión en las mamas. Entonces, el ánimo les cambia un poco, pero a veces se vuelven un poco como más sensibles, un poquito más lloronas, pero como todo coincidía con un proceso diferente. Entonces, realmente, Marce lo que hizo fue un periodo de 16 semanas, sin pena ni Gloria, no supo que estaba embarazada, pero sí se estaba cuidando de otra forma. Probablemente ella comía mejor y cuando empezó a detectar eso, pues sí. Entonces, la panza ya estaba ahí, el bebé ya estaba ahí, desde las seis semanas ya tenemos corazoncito latiendo. Entonces, si Marce se hubiera hecho la ultra antes o se hubiera hecho la prueba rápida, cuando ella dice prueba rápida es la de orina. Aquí es bien importante, porque hay pacientes que van y se toman la prueba de orina no negativa, esa sale hasta entre las seis y ocho semanas, pero al nomás perder la regla, ya sale en sangre. Entonces, digamos que el pinchón de hacerse la prueba en sangre, si ya tiene más de diez semanas, ya no necesitamos una prueba en sangre. ¿Cómo, doctora? Es decir, yo no sé si en ese periodo Marce vio regla, porque también es mi pregunta como, no, o sea, todos los meses, verdad, nosotras, pues sí, o sea, probablemente no. No viene en ese periodo, no la vio, no la vio, pero no lo atribuyó a que estaba embarazada. El estrés. Exacto, o sea, acuérdense que cuando los días están muy estresados, se pasa y hoy es lunes y de repente ahora ya es viernes. Pero ¿cómo? Yo puedo andar con mi periodo y puedo estar embarazada. En algunas pacientes sí se puede dar eso, pero no es una regla normal, sino que son reglas como en gotitas, o la paciente percibe como que sangró un día y otros dos días no y otro día sí. Entonces, eso más lo vemos en pacientes que tienen la placenta que está en mala posición o que la placenta es la que está sangrando. Entonces, un sangrado que la paciente vea mes a mes exactamente en el calendario no es lo usual. En el caso de Marce probablemente perdió su regla, pero no lo supo, o sea, lo olvidó, se le pasó. Entonces, ya cuando la pancita empieza a crecer, como le estábamos platicando fuera del aire, empieza a crecer y primero la paciente embarazada de 6, 8 semanas, digamos de 2 meses de embarazo, ya se siente apretada, pero no es el bebé el que está ahí. Digamos, los intestinos le dan paso a que el bebé vaya saliendo y ahorita, después de las 20 semanas, ya está al nivel del ombligo. O sea, usted se toca la pancita a las 20 semanas, o sea, a los 5 meses y eso es bebé. Por eso le decimos que no se tope en el lavaplatos, en el lavadero, que tenga cuidado con las esquinas de las mesas. Entonces, porque la pancita está ahí, eso es lo que hay que cuidar. Entonces, ahorita Marce va por sus 28, casi 29 semanas y prácticamente tiene una pancita normal. No, y eso es lo que me pasaba también, de que yo sentía, dije, el jet me está quedando un poquito. Ya comí más. Y dije, quizás estoy comiendo mucha harina, dije. Pero no sabía, no sabía que no era harina. No se llama harina, hoy se llama, el niño se llama... No, y lo que le quiero contar también es que, o sea, fue una semana en que ocurrió todo, pues. Pero yo me di cuenta el lunes, el martes la ultra, y ya como el miércoles, jueves, no sé, yo creo que creció más. Porque ya definitivamente el jeans ya no me quedaba. Exacto, y lo que le pasó a Marce es que a las 16 semanas que se vino a dar cuenta, prácticamente hasta el sexo del bebé se puede ver en algunos bebitos a las 16. A las 18 sí es seguro, pero a las 16 todavía hay algunos cambios que son muy parecidos entre niño y niña, entonces ya se logró ver. Entonces, lo que pasó con Marce es que a las 16 semanas el útero salió de su cavidad donde está, cerca de los huesitos de la cadera, y entonces ya sale. Ahí es donde dicen, pero ¿y cómo si no estaba embarazada la semana pasada? Y ahora sí se puede. Porque el útero sale y ya entonces se acomoda en la cavidad abdominal y de ahí en adelante empieza a crecer. Ahora, ahorita tiene prácticamente 29 centímetros y lo medimos en la pancita como en su control prenatal. Yo le decía que a las 35 semanas sí probablemente se va a ver como Anayansi, como Dani. Como nosotras, así con los huesitos. Esa pancita ya más arriba y ya más grande, entonces ya pues pesa un poco más. No es que pese de un solo pesa bastante, sino que la paciente se va acostumbrando a su peso. Y por eso las recomendaciones, ¿verdad? La ropa holgada, los zapatos flag, o sea, apachitos, los tacones en las embarazadas no se recomiendan mucho porque ellas se desequilibran. O sea, ustedes ahorita prácticamente están cargando el peso nada más suyo, pero ya, o sea, cuando vemos a Marce vemos dos personitas aquí. O sea, aquí sentada vemos cinco. Entonces lo que sucede es que hay una persona ahí que está creciendo y va desarrollando todos sus órganos. Entonces pesa. Sí, cinco porque estos son gases. Cuando termine el programa va... Eso no es cierto, no es cierto. Y en la noche con el dolor de espalda. Ay, sí, yo creo que me va a pasar. Ya tengo dolor de espalda. Doctora, gracias a Dios en el caso de Marce, pues ella llegó y estaba preocupada por el bebé y gracias a Dios todo estaba bien. El bebé estaba tranquilo. Pero en otras ocasiones, ¿qué podría suceder si no nos hemos dado cuenta que estamos embarazadas y ya ha pasado mucho tiempo? Sí, lo principal en las primeras seis semanas, ¿verdad? Un embarazo temprano como seis semanas, lo que tratamos de hacer es revisar si no hay malformaciones congénitas. Cuando vieron al bebito de Marce en la ultra, vieron que todo estaba bien formado. Cuando le dijeron la columna, las cositas, la cabecita, la nariz. Entonces, las malformaciones a nivel facial son las primeras que buscamos y también alguna otra malformación. Lo que sucede muchas veces es que la mayoría de las embarazadas llegan a hacerse su control de chequeo de ultra a las 12 semanas o a los tres meses, digamos. Entonces, ahí sí ya podemos evidenciar alguna cosa. Si no se llevó el control prenatal desde el principio, las complicaciones que vemos más frecuentes son alguna malformación en el bebé o que la paciente tenga muy bajo peso en comparación con lo que esperamos que gane. Marce va a ganar aproximadamente 30 libras a lo largo de su embarazo. No de un solo, sino que a lo largo del embarazo. Entonces, le decimos por trimestre va a ganar 10 libras en tres meses. Pero hay embarazadas que no saben, han tomado otro medicamento, han comido diferente, o creían que era un problema estomacal, o creían que eran parásitos, lo que sentían, y han tomado medicamento que no se debe en el embarazo. Entonces, a esas pacientes estamos más pendientes. Pero mi pregunta también es, ¿qué es lo que pasa? Pues porque todavía, bueno, en mi proceso, pero también para las personas que nos están viendo, ¿qué pasa si una persona aumenta más de peso? Exacto. Lo importante aquí es que su control prenatal va cada cuatro semanas, es decir, una vez al mes la vemos, la vemos por ocho meses. Y ya después, cuando ya está más cerquita, cada dos semanas. Entonces, si la paciente gana mucho peso, aquí vienen todas las complicaciones de un embarazo, que pueden ser diabetes gestacional, o sea, la paciente se vuelve diabética en el embarazo, y también puede ser hipertensión arterial. Entonces, las preclancias y las diabéticas son lo que más le tememos cuando el bebito está creciendo mucho. ¿Qué pasa si no es diabética, no es hipertensa, pero el bebito es muy grande? Entonces, se vuelve un bebito, le decimos macrosómico, porque pesa más de 7, 8 libras, y apenas tiene 28 semanas, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Allá adentro, el espacio realmente es un útero que va estirándose. La naturaleza del útero es que de pasar de 6, 7 centímetros, se vuelve un útero que soporta 50 centímetros de bebé y un bebito de 3 mil gramos. Entonces, lo que sucede es que va creciendo rápido. Entonces, un bebé muy grande o muy gordito, lo que puede pasar es que a la hora del parto, primero, no cabe. No cabe porque se mide la pelvis en relación al bebé. Los huesitos de la pelvis no es que se abran ni que se desglosen, sino que tienen una pequeña, digamos, distensión o abertura para dejar pasar al bebé. Pero si vemos que es un bebé muy grande y la mamá es muy chiquita, o la mamá es, digamos, normal, pero el bebé ha crecido mucho, entonces ahí sí tenemos que revisar si a la hora del parto el bebé va a caer. Quedamos nosotros prueba de trabajo de parto. Si la mamá empieza las contracciones, entonces, y es un bebito muy grande, ya sabemos que es un bebé grande, pero que le damos la oportunidad de que veamos si cabe en el canal del parto. Y si en la medida del embarazo se va creciendo, se va creciendo muy grande, muy gordito, entonces algunas veces lo gordito del bebé es porque la mamá es la que está consumiendo demasiados dulces, harinas o algo que no debe, o grasoso. Entonces, sí, todo le gusta comer, pero deben de comer con moderación. Ser más consciente, ¿verdad? Sí, no comen por dos, pero comen realmente para nutrir al bebé. Todo lo que usted come va al bebé. Si pasa por donde hay humo de tabaco, también se va al bebé. El hecho de comer es saludable. Sí. Marce, y ya para ir finalizando, contanos qué te dijo tu esposo. ¿Cómo? Yo creo que fue mezcla de todo. Fue mezcla de miedo, quizás. Normal, lo normal, pues. Pero ya poco a poco ya lo fue asimilando. Creo que nosotros las mujeres lo asimilamos un poquito más rápido, ¿no? Y quieras o no, desde el momento en que tú te das cuenta tus prioridades, cambian. O sea, no es que, ay, mañana me voy a cambiar. Pero ya no, creo que al menos en mi caso fue, me di cuenta de un solo. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que me hace falta? O sea, hacer como una planificación de todas las cosas, con el tiempo, con las comidas, con el agua, porque el agua sí te recomienda que estés tomando mucho líquido, mucho agua sobre todo, pues. Y, bueno, el control que sí tenés que cumplirlo en el tiempo que te establecen. Entonces, creo que es una mayor responsabilidad. Es bonita la etapa para las personas que están embarazadas, que lo disfruten. Que lo disfruten porque es bonito. La verdad que, la verdad que, hasta tu ánimo creo que cambia, pues. O sea, si antes era un poquito más intenso, como dicen, o sea, te volvemos como un poquito más tranquila. Porque ya no estás pensando por ti, sino que estás pensando por alguien más. Sí. Qué lindo, de verdad. Muchísimas gracias por compartir la experiencia que has tenido. Y, bueno, también que las mamis sepan, ¿verdad? Que hay muchas más mamis que les ha pasado lo mismo, que no sabían que estaban embarazadas. Pero yo sé que desde el momento que lo saben, aman a su bebé y comienzan a cuidarlo. Así que muchísimas felicidades, Marcia. Gracias. Esperamos que todo te vaya súper bien. Y gracias, doctora, por haber acompañado esta mañana y dar también esas instrucciones, ¿verdad? Lo importante de comer sano en el embarazo también. Sí, no, así es importante lo que decía Marcia, el control prenatal y sobre todo saber identificar los factores de riesgo que pueda tener cada paciente. Y también si Marcia se siente mal, no pensar que es normal, que ya me va a pasar que son gases. No, tiene que consultar. No me bromea a Dios. Tiene que consultar. Sí. Y eso es lo importante. O sea, es una mamá, desde ya es una mamá, de que le dijeron que estaba embarazada de mucho antes, ya es una mamá. Entonces, tiene que saber cuidar a su bebito que lo anda adentro. Ya después que no nacen, lo cuidamos por fuera. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Recuerde que usted puede agendar su cita con la doctora a través del 6420-7272 y en redes sociales como Clínica de Mastología, doctora Zulma Calderón y por supuesto Marcela Rivera, que usted la ve en Noticiero Hecho, pues porque ahí anda siempre poniéndonos al día con todas las noticias que ocurren aquí en nuestro país. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Con eso nosotros vamos a continuar con Mastole El Salvador. Por supuesto, y haciéndoles un gran recordatorio a todos ustedes, gracias a Zeta Gas, que premia tu lealtad con muchísimos premios. Ya sea que necesites algo para tu casa, necesites herramientas, juguetes o si querés regalarle algo a tus seres queridos, lo podés hacer canjeando tus zeta puntos acumulados en cualquiera de los centros de canje de Zeta Gas que están ubicados a nivel nacional. Les quiero hablar un poco acerca de los horarios, por ejemplo, para la estación de Santa Ana, en Metro Centro Santa Ana, son Sonate, Estación Ilopango, Estación Apopa, Estación San Miguel, Metapan y Sacatecoluca. Los horarios acá son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el día sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía. También tienen más sucursales, por ejemplo, en Paseo El Carmen, acá en Santa Tecla, Metro Centro Lourdes y Unicentro Soyapango. Acá los horarios son de lunes a sábado de 8 a.m. a 5 p.m. y el día domingo de 8 de la mañana también a 4 de la tarde. Tomen en cuenta también que todos van a cerrar una hora durante el almuerzo. Y no olviden que es un punto por cada libra para que todos ustedes puedan pedir ya su tambo de Zeta Gas al 2206-7000. Dígales, no lo olviden, que aplique su Zeta Puntos para que usted vaya acumulando muchísimos y los pueda canjear por esos buenísimos premios que nosotros siempre les hemos estado mostrando acá en Ola El Salvador. Hacemos una pausa y ya regresamos. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial con Ola El Salvador. Ola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Gracias por continuar con nosotros y vea lo que yo tengo por acá. Le vamos a enseñar un catálogo perfecto para que usted tenga las mejores opciones de regalo para mamá con muchos postres deliciosos y de todo. Está con nosotros Gabriela Sarabia de parte de Shaws que siempre nos trae estas deliciosidades, les voy a decir yo, de postres, de verdad, de chocolates, pasteles, también galletas que nosotros podemos encontrar en Shaws y que para este próximo Día de la Madre también, Gaby, nosotros nos podemos acercar para celebrarlo. Así es, son bienvenidos a todas nuestras sucursales. Nosotros ya tenemos listos chocolates, tenemos cajas, alfajores, bañados de chocolate o como ese arreglo de galletas. Si usted dice, vamos a regalarle a las mamás de la oficina antes de llegar a la SUA todo el 10 de mayo, nosotros ya tenemos cajitas solo para que ustedes lleguen a retirar y para que les regalen a las mamás. De verdad es que está súper bien, me gusta porque ya las cajitas vienen decoradas. Hablemos un poco acerca de los chocolates grandes, Gaby, porque hay muchas opciones que en Shaws hay, por ejemplo, se forma la palabra mamá, hay muchos que de repente queremos un corazón y que acá ustedes le coloquen cierta frase también y si yo quiero colocarle alguna específica de mi mamá, lo puedo hacer. Sí, nosotros estamos tomando pedidos personalizados para entregar el 10 de mayo como último día el domingo. Ah, perfecto. Por ejemplo, usted puede realizar, mire, yo quiero como las letras de mamá, pero quiero que diga el nombre de mi mamá o el nombre de mi abuelita o corazón, así como el que hemos traído, quiero que diga para mi abuelita, puede ser el nombre o como usted le dice a su abuelito, a su tía. Nosotros le podemos personalizar con frases escritas a mano o con las letras de chocolate. Buenísimo, usted ya los está viendo en pantalla. Hay otra opción que me gusta, que espérense porque el niño no me lo permite. Entonces, estas que son como alfajores o son, ah no, son espumillas de chocolate oscuro, ¿verdad? Qué rico y me ha gustado esta opción también, Gaby, porque creo que si uno está en una empresa y quiere darle como un presente a todas las mamás, este está súper bonito. Sí, ese es bastante bonito, esa es espumilla de vainilla, semicubiertas con chocolate oscuro, 51% cacao y tenemos las galletas de vainilla también semicubiertas. Si le gustaría alfajores, tenemos la caja que también son mini alfajores bañados de chocolate oscuro o puede ser con chocolate blanco. De verdad que sí, ahí los estamos viendo. Hablemos acerca de los pasteles, Gaby. Acá tenemos un catálogo que si yo me acerco a Shows, también puedo pedirlo, ¿verdad? De ahí puedo escoger. Y hay pasteles que me mencionaba que del 8 al 10 van a estar disponibles en restaurante. Así es, todos los pasteles del catálogo van a estar disponibles del 8 al 10 en restaurantes, pero si usted me dice, mire, nosotros en la oficina lo vamos a celebrar el 12, porque va a estar más tranquilo, van a estar todas las mamás. Usted puede realizar su pedido a más tardar el 10 de mayo para entregárselo el 12. Siempre y cuando sea con dos días hábiles de antelación, no hay ningún problema. Hay incluso un cheesecake de melocotón que me llama mucho la atención. Aquí, Gaby, aquí lo están viendo, aquí abajito. Qué rico también. Es una muy buena opción para mamá. Sí, la verdad que nuestro cheesecake es bastante rico y qué mejor combinarlo con una fruta. Tenemos con fresas también. Yo recomiendo bastante el tropical yogurt, que es un pastel bastante suave, que es mousse de melocotón con torta de vainilla y lleva frutas, que es bastante rico para las personas que son abuelitas o para las mamás que dicen, mira, a mí no me vas a traer algo dulce, yo quiero algo suave, quiero algo no tan dulce. Ese tropical yogurt es una buena opción. Ay, qué rico. Bueno, también lo van a asesorar ahí en Shots para que usted pueda llevarse el mejor postre para mamá. Hablemos de las sucursales de Shots también, Gaby, para que las personas puedan llegar. Y si de repente quiero llegar a celebrarlo ahí, también se puede, porque hay desayunos, almuerzos y cenas. Así es, ustedes nos pueden visitar en las sucursales de Metro Centro, Masferrer, Santa Elena, La Gran Vía y estamos en Basilea, que es en el Centro Comercial Craft Basilea. Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ustedes pueden llegar a desayunar desde que abrimos. Los invitamos porque mamá no tiene que cocinar ese día, hay que consentirle al máximo. Y en Shots nos encanta crear momentos, crear ese recuerdo. Si ustedes le van a hacer el desayuno en casa, pueden llevarla a un postre a Shots y decirle, no sé, alguna noticia, ¿verdad? Como por ejemplo, que está embarazada. O crear ese momento con mamá en Shots. Bueno, ahí está. ¿Para contactos en redes sociales o teléfonos también para reservaciones? Sí, nos pueden llamar al 25 11 42 00 o en Facebook estamos como Shots El Sal. En Instagram como Shots, toda una tradición, separado por guión bajo cada palabra. Pueden realizar sus pedidos con pago electrónico en nuestra página que es Shots.com.seg. Perfecto, Gaby, muchísimas gracias por todas esas buenas noticias, por todo esto rico que nos ha traído también. Y recuerde que a mamá hay que consentirla, ¿verdad? Si usted tiene una mamá que le encanta el dulce, los chocolates, los detalles bonitos, en Shots los va a encontrar. Y qué bueno que están preparados para que sea una opción también del lugar a donde usted la puede llevar. Así que, Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y los esperamos. Bueno, nos vamos para Shots. Nosotros vamos a seguir con más del programa. No nos cambie porque a continuación vamos con una nota que habla acerca de la maleta que ustedes, mamás primerizas, deben de preparar para el día de su parto. Esto es muy importante, ¿verdad, Gaby? Usted que es mamá, ¿qué tan importante es la maleta del parto? Pues para mí es una de las prioridades que yo a dos amigas bastante cercanas les he hecho el listado porque es algo primordial. Son dos maletas. Yo en persona recomiendo dos maletas, la de la mamá y la del bebé. Perfecto, lo vamos a ver a continuación en la siguiente nota. Se acerca el momento de conocer a tu bebé. Seguro ya está cerca de la semana 37 y es hora de preparar la maleta para el parto, la que llevarás para ti y el bebé. El nacimiento de tu bebé implica organizar y tener listo todo con anterioridad, máximo dos semanas antes de tu fecha probable de parto. Antes de cualquier cosa es importante que diferencies dos momentos. Lo que se necesita para la sala de parto justo cuando enalza el bebé y lo que se necesita para la habitación cuando ya pasan a recuperarse y descansar. Por eso te recomendamos dividir las cositas de mamá y bebé en dos bolsas herméticas o maletas diferentes, siempre marcadas con tu nombre completo y número de cédula teniendo en cuenta lo anterior. Maleta para el parto, especial para la sala de parto para bebé, dos pañales, talla recién nacido, una prenda enteriza, manga corta, una prenda enteriza, manga larga, dos cobijas, una grande y una pequeña, un par de medias, un set de recién nacido con saco y pantalón. También esta generalmente es la primera muda e incluye el body manga corta y manga larga, un gorro para la cabecita. Para mamá, dos pañales de adulto desechables, no se recomienda toalla higiénica de posparto. Un tip, mientras te pasan a la sala de parto es posible que estés en un espacio previo, ahí puedes tener un libro, audífonos para escuchar música o lo que te ayuda a mantener la calma. Un tip final, organiza y ubica la maleta para el parto en un lugar donde sea fácil tomarla al salir para el hospital, si necesitas ayuda. Hablemos acerca de pequeñas acciones, grandes cambios y para eso tenemos una invitada especial. Les presento a Silvia Olivares, ella es gerente de mercadeo de McDonald's. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Gracias, acá, súper contenta de estar nuevamente con ustedes para hablar realmente de pequeñas acciones pero que generan grandes cambios y que McDonald's, con lo grande que es, quiere incentivar en toda la población. Tienen cuatro pilares fundamentales, ¿podemos ir hablando uno por uno? Sí, pequeñas acciones, grandes cambios es la plataforma institucional de McDonald's Mesoamérica, que son los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Entonces, está constituido por cuatro pilares, como tú decías, que son la calidad de los alimentos, el empleo, la conexión con la comunidad, así como el medio ambiente. Entonces, les quería hablar un poquito de cada una de estas acciones, pero cómo generan un gran impacto cuando lo hacemos en conjunto con las personas. A veces muchas personas, muchos de nuestros clientes nos dicen de verdad que quisiera hacer algo que contribuya al cambio en la sociedad, ¿verdad? Entonces, siendo cliente de McDonald's lo estás realizando, ¿verdad? Porque mucho de lo que tú consumes nosotros lo destinamos para apoyar a la sociedad donde operamos nuestros restaurantes. Entonces, déjame contarte un poco de lo que hacemos en empleo. Sabéis que McDonald's en Mesoamérica empleamos a más de 8,500 personas y de estas 8,500 personas el 90% es su primer empleo. Entonces, realmente generamos un gran apoyo a la sociedad, ¿verdad? Y a la inserción laboral de muchos jóvenes, ¿verdad? De estos en McDonald's, de verdad que el 80% de nuestros gerentes de restaurantes han empezado, han sido su primer empleo. Y acá tenemos muchos programas de desarrollo para que ellos continúen creciendo, estudiando y desarrollándose, ¿verdad? Como profesionales y como personas. Eso me gusta, que le da la oportunidad a su gente también de desarrollarse, de seguir creciendo, ¿verdad? Sí, es lo principal. Nosotros queremos que sea su primer empleo y su último empleo también, ¿verdad? Sí, es un incentivo, ¿verdad? Incluso para hacer las cosas bien, ¿verdad? Y servir porque el servicio al cliente de McDonald's es lo máximo. Es lo máximo y buscando siempre la excelencia, ¿verdad? Integridad también en cuanto a los valores, ¿verdad? En cuanto a la sociedad. También así mismo, somos una empresa que somos muy inclusiva, una marca muy inclusiva. Entonces, tenemos alrededor ahorita de 3,000 mujeres trabajando también en nuestra empresa. Y buscamos incrementar ese número, ¿verdad? Y que con el tiempo vayan siendo muchísimo más cargos directivos también. Así como un programa de habilidades especiales, ¿verdad? Para personas que tienen habilidades especiales, como síndrome de Down, que trabajan en nuestro restaurante, ¿verdad? Entonces, buscamos de esta manera ser muy inclusivos y continuar apoyando a toda la sociedad donde operamos. También, déjame hablarte un poco del segundo pilar, que es la calidad de los alimentos. Y también, algo que muchas personas no saben es que el 75% de nuestros proveedores son centroamericanos. Es decir, el café que nosotros ofertamos en nuestros restaurantes es salvadoreños, los huevos, los conos de los helados. Entonces, cuando ustedes compran a McDonald's, también apoyan a todos estos microempresarios, ¿verdad? De cada uno de los países. Entonces, contribuimos al desarrollo económico de la sociedad, ¿verdad? Como una cadenita. Entonces, así colaboramos en la calidad de los alimentos. También, decirte que el 100% de la carne de res, de nuestras hamburguesas, es de res. Así como el pollo, la pechuga de pollo es 100% de pollo, ¿verdad? Hemos reducido la cantidad de sodio en todos nuestros alimentos en un 80%. Así como la cajita feliz, que es el menú para los chiquitines de la casa, no tiene colorantes ni saborizantes artificiales. Entonces, el puré de manzana que se oferta es 100% natural. Equivale a que el niño se coma una manzana. Nosotros entregamos 2 millones de manzanas en Mesoamérica al año. Entonces, repartimos 2 millones de manzanas al año, ¿verdad? En toda Mesoamérica. Entonces, todo esto involucra la calidad de los alimentos también. Y así estamos mejorando continuamente para darles un menú que sea lo más nutritivo, ¿verdad? A todas las personas. También, en cuanto a la conexión con la comunidad, quizás es el proyecto más conocido que es el Maldía Feliz, que ustedes también nos apoyan mucho y les agradezco eso. Hemos donado a lo largo de los años alrededor de 900 mil dólares para que se compren los insumos para realizar operaciones de cateterismo a niños salvadoreños que tienen problemas cardíacos y son de bajos recursos, ¿verdad? Entonces, de esta forma les mejoramos la calidad de vida a la familia de estos niños y a ellos literalmente se les salva la vida. Entonces, son muy importantes, son pequeñas acciones, pero que generan grandes cambios, ¿verdad? En la comunidad donde nos desarrollamos. Y hablamos también de las acciones que tenemos nosotros como clientes, como ya lo mencionaba usted al inicio, ¿verdad? Cuando usted compra o consume algo que aparte le encanta y es delicioso, también está ayudando a cada uno de estos pilares para que se siga desarrollando. Sí, es una escadenita de eslabones, ¿verdad? Que solo contribuye a desarrollar el país a donde nosotros operamos, ¿verdad? Que para McDonald's es lo más importante. También el medio ambiente que es esencial, ¿verdad? Que vivimos en él. Nosotros en Guatemala, Honduras y Nicaragua, la energía que utilizamos es 100% renovable, lo que equivale a que se planten 400 mil árboles. Así como también desde hace cuatro años ya no utilizamos pajías en nuestros restaurantes, ¿verdad? Todos los materiales en que entregamos los productos, la bolsa, son reciclables. Así como el proyecto que tenemos para el 2025 es que también los juguetes de la Cajita Feliz sean de materiales 100% sustentables, ¿verdad? Todos nuestros materiales, lo que nos hemos buscado es que sean sustentables, ¿verdad? Que causen el menor daño posible al medio ambiente. Definitivamente son esas pequeñas acciones, ¿verdad? Que a veces cuando uno pasa, que pide un puñito, que pide también el café, el Mac Café, que todos conocemos un postre o algo, estamos contribuyendo a cada uno de estos pilares. Exacto. Que al final están dando empleo también a un montón de personas aquí en nuestro país. Sí, es una cadenita de favores, una cadenita de eslabones que se van uniendo, pero cómo ayudan al desarrollo de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? En este caso, El Salvador. Y cuando tú consumís en McDonald's, de verdad, son esas pequeñas acciones, pero que tú ayudas comprando un café, como tú decías, al productor salvadoreño, ¿verdad? Como comprando un huevito, ¿verdad? El helado también. Estás contribuyendo para el desarrollo de microempresario. Y que también viene y le puede empezar a vender a Honduras o Guatemala, ¿verdad? Y crecer. Es una cadenita, ¿verdad? Entonces, estamos muy orgullosos. Lo queremos comunicar a las personas, ¿verdad? Para que se sientan que al comprar en McDonald's tú también contribuís al desarrollo de la sociedad salvadoreña. De tu propio país y saber que son productos que tú decís qué delicia y son salvadoreños, ¿verdad? También sentirte orgulloso de tu país, del trabajo de la gente, ¿verdad? Cuando uno llega siempre tiene una sonrisa amable desde que uno entra. Entonces, es un entorno totalmente bonito en el que tú sabes que estás bien y que aparte estás realizando esa pequeña acción de ir a comer con tu familia, de ir a comer con tus amigos, que te trae felicidad, pero también va a traerle felicidad y estabilidad a otras personas. A otras personas, definitivamente. Es lo que buscamos como una marca, ¿verdad? Que ser completamente amigables, ¿verdad? Inclusivas para todas las personas. Todas las personas son bienvenidos a McDonald's. No importa la raza, la religión, el sexo, ¿verdad? Todos son bienvenidos y que se sientan bien. Y sobre todo ayudar al prójimo, ¿verdad? Ayudar a las otras personas también a que se desarrollen y crezcan en conjunto con nosotros. Me encanta esta campaña de pequeñas acciones, grandes cambios. Hoy usted ya está más consciente, ¿verdad? Cada vez que vaya a McDonald's sabe de que usted va a hacer esa pequeña acción de y se va a ver un gran cambio. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ustedes por la oportunidad de venir y comunicarle esto a la población salvadoreña. Recuerde que usted también puede pedir a domicilio a 2509-9999 y usted lo puede encontrar en redes sociales como Mac El Salvador. Con esta información hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con más aquí en Google El Salvador hay más invitados especiales y con buenos temas. Gracias, Ana. Y traemos este tema que va a estar buenísimo. Y por supuesto que también tenemos a nuestras invitadas. Miren, tenemos aquí a Ahorita del Sol y también a Katherine Sesente para hablar de Mamá Millennial versus Mamá Baby Boomer. ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto compartir con ustedes! Y vamos a desarrollar este tema que de verdad me da muchísimo gusto compartirlo aquí con mi mamá espiritual que yo siento que no van a sentir la diferencia de la mamá Millennial y la Baby Boomer. Porque aunque cumple con ser una Baby Boomer no cumple con las características actitudinales de la Baby Boomer. Así me dice. Dice que yo soy más Millennial que Baby Boomer. Es más Millennial. Quizás por eso soy psicóloga, ¿verdad? Qué lindo que nos vengan a compartir. Y eso es lo que les iba a decir, que ambas son licenciadas en psicología, ¿verdad? Ambas enseñan también y ayudan a muchos padres. Bueno, con Katherine hemos tenido Escuela para Padres. También ha venido Dora también a hablar un poquito. Y qué bonito hablar con ustedes sobre esa experiencia y diferencia también de generaciones. Y que ahora se están viviendo todavía otras transiciones más grandes con los nuevos embarazos, ¿verdad? Entonces, para que nos cuenten un poquito. Empecemos con Dora, ¿verdad? Porque fue la primera en ser mamá. Y que nos cuente cómo ha sentido también la diferencia en estos días. En cómo ahora se es mamá, cómo es la crianza y todo esto. Bueno, hay muchas diferencias realmente a cómo las cosas son ahora. Pero realmente es un mundo mucho más estimulante. Hay muchas cosas buenas, pero también hay muchos peligros. Que en mi tiempo tal vez no se evidenciaban tanto. Yo siento que nosotros como mamá Baby Boobers, somos personas que actualmente ya somos, tenemos nuestros hijos grandes, ya salimos de la faena, de la crianza o de esas pancitas que estoy viendo, que gracias a Dios ya no me puede pasar. ¿Verdad? Ya pasé. Ya pasé. Pero lo bonito es que nosotros podemos tener como una relación, si bien de madre e hija, porque no vamos a decir que eso se borra, pero, o de madre e hijo, pero también hay mucho más apertura, mucho más confianza en platicar las cosas. A veces somos un poco que damos opiniones o damos consejos que no nos han pedido. Y más siendo psicóloga, como que caemos en eso, ¿verdad? Pero bueno, también tenemos como más amistad, más confianza. Los hijos de nosotras, las Baby Boomers, yo me acuerdo que yo casi que le hacía el bendito a mi mamá, ¿verdad? O sea, mamá, Dios guarde uno la tuteara o Dios guarde uno ciertos saludos, ¿verdad? ¿Qué hubo? Nada de eso, ¿verdad? Buenos días, mamá. Ahora, no, de tú a tú, de que están enanos. Dorita, vení, ¿verdad? Y como que Dorita, soy tu nana, ¿verdad? O sea, van creciendo como una igualdad de condición que ellos asumen y tienen un chip de todo lo que es tecnológico incorporado que nosotros no teníamos. Y yo creo que ya lo traen incorporado, de verdad, porque son tecnológicos desde chiquitos. Entonces, a uno le ha tocado patinar en un mundo totalmente revolucionado que ahora ya la generación millennial nació dentro de eso. Pero nosotros no, nos tocó adaptarnos de la posguerra a un mundo tecnológico totalmente nuevo y bastante abrumador para muchos de nosotros. Dorita, ¿sabe que se me viene a la mente una pregunta? Y creo que va a ser especial también responderla. ¿Qué se esperaba de una mamá cuando usted fue mamá por primera vez? ¿Qué es lo que en aquel entonces se esperaba de una mamá? ¿Siente que es lo mismo que se espera de una mamá ahora en la actualidad? No. ¿Lo que la sociedad esperaba de una mamá? La sociedad esperaba que uno fuera una mamá dedicada a los hijos, sí, pero ya no se quedaba en casa, sino que había una adaptación. Había más, en los colegios sobre todo, se veía mucha competencia entre las madres con sus hijos, a ver que el mío es el mejor, ¿verdad? Ese tipo de actitud. No, la mamá de entonces era, quería forjar a sus hijos dentro de valores morales, espirituales, quería convertirlos en hombres y mujeres de bien en el futuro. Pero había una apreciación de ese tipo. Yo ahora siento que hay muy poco interés por la parte espiritual, por formar a los hijos en la parte espiritual y moral. No me mire con esa cara, mi niña, porque no se ponga el dedo usted sola. No se ponga el dedo usted sola porque yo no le estoy diciendo a usted. Estoy hablándole al público, por favor. Pero el que le cae el sombrero. Pero es que en general eso es. Están tan llenos de hiperrealidades, unas tecnológicas y unas reales, que se les olvida que la parte espiritual es formativa. Y si no volvemos a los valores, realmente estos niños van a venir en un mundo confundidísimo. Por eso yo cuido a mi niño, a mi nietecito de ella. Porque pobrecito que le va a costar un mundo lleno de que todo es relativo y todo está bien y hagamos lo que querramos. Y eso no es así. Dorita, antes de que hablemos también con Katherine, ¿cómo está afrontando esa parte o cómo la considera también en la que es un mundo tal vez un poco más liberal? O un mundo en el que expresarse ya es menos difícil que antes también. En muchos temas, por ejemplo, para nosotras las mujeres. En mi caso a mí se me habló en el colegio de preservativos, de mi sistema reproductor, de que podía quedar embarazada. Y en tiempos de antes, por ejemplo, mi mamá no vio eso o no podía explicárselo la mamá de ella a ella tal cual. ¿Cómo considera usted todos estos cambios también? No, definitivamente la educación sexual es necesaria, incluso adaptada a cada edad. Es importante. Ahora, yo no estoy de acuerdo con la ideología de género, ¿verdad? Porque eso lo que va a hacer es una confusión. No podemos decir que un niño de siete años quiere que le metan hormonas para convertirse en lo contrario. Un niño de los siete años ni siquiera se puede bañar solo. Mucho menos puede decidir sobre algo tan determinante. Esa es mi posición. Pero, hablando de, regresando al tema, realmente es cierto. A mí mi mamá sí me explicó sobre la menstruación, pero de la vida sexual cuando me iba a casar, lo único que me dijo, ah, ustedes ya saben más que yo, no. Eso fue todo lo que me dijo. Eso fue todo lo que recibí. Bueno, la otra cosa es que nosotros éramos socialmente más escondidos. Habían muchos embarazos detrás del matocho, decía la gente. O sea, la sexualidad era escondida. Ahora no, ahora viajan con el novio, se van aquí, se van allá, salen en redes sociales y es normal y aceptado. En aquel tiempo hubiera sido un escándalo. Hay muchas cosas que han cambiado y yo creo que en la vida uno debe regirse por sus propios valores independientemente y esos valores que uno tiene deben de ser de frente y no hipócritas, ¿no? Por ejemplo, conozco gente muy cercana, muy querida mía, que tienen la intención de llegar virgen al matrimonio. Bueno, no están preguntándole a nadie, sencillamente es su criterio y eso. Y hoy hay más aceptación en ese sentido. Si alguien no quiere probar drogas, puede decir no. En aquel tiempo era una empujadera hacia las drogas, hacia el sexo, hacia todo lo que era. Los hippies, acuérdense que somos más o menos, por lo menos mi infancia transcurrió en la generación de los hippies. Y todo ese peace and love era realmente un liberalismo bastante desordenado, pero que no te llevó a nada constructivo. En cambio ahora siento yo que hay comunicación más auténtica. Las personas son como son y lo pueden mostrar. Sus valores o sus antivalores, como sea que sea, pero los muestran. Entonces, el peligro de ahora sí siento yo es la falta de valores, que debemos de regresar, porque los valores, Dios no se muda. Los valores son los mismos, los valores son universales. El derecho a la vida, hoy que estamos viendo esto, esto es embarazo. El derecho a la vida es un derecho inalienable, pues si ahora están queriendo decir que es otra cosa. Entonces después le eutanasia, yo voy para vieja, a mí me van a inyectar algo. No, 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 no. No es así. No me voy a dejar. Y ahora, ahora Catherine en su posición también de mamá milenial y me encanta, porque Catherine ha estado sonriente y todo. Y yo estoy como, ay, eso ya no es. Porque ahora yo creo que Catherine, bueno, hablábamos de un tema que era bien controversial y era hablarnos de la sexualidad, por ejemplo. Pero yo creo que para Catherine esto va a ser más fácil y sobre todo porque Shun en la escuela lo va a aprender desde chiquito. Entonces ya no va a ser como antes. Sí, fíjense que, bueno, todavía, bueno, Baby Boomers fue todavía una generación como con más educación, como con más valores que la generación anterior, ¿verdad? Y vamos viendo cómo va superando. Y entonces hoy, pues los milenials vamos siendo unas mamás más tecnológicas porque ya nacimos con la tecnología y hacemos uso del recurso de la tecnología, ¿verdad? Y leemos, nos educamos y lo usamos, y lo usamos bien, usamos agendas para ser organizadas. En la generación anterior veíamos que ya las mamás estaban con la revolución intentando ya trabajar y ser mamás, pero aún así se sentían juzgadas socialmente. Porque si o eras mamá o trabajabas y pues siempre te juzgaban porque se esperaba una mujer más sumisa, ¿verdad? Más de la casa. Ahora no, ahora las mujeres pues queremos brillar, queremos trabajar. Vemos ahora pues cuántas emprendedoras, cuántas mujeres en la ciencia, cuántas mujeres en empresas, compuestos grandes, compuestos de CEO, compuestos de gerenciales. Las mujeres ahora pues nos hemos apoderado, ¿verdad? De todo esto. Y está bien y todo lo hacemos bien. O sea, está bien ser mujeres en un mundo laboral y está bien ser mamás. Ya no puedes decidir entre o soy mamá o soy trabajador y brillo. Hoy puedes hacer las dos cosas y sin culpa si nos organizamos. Hoy las mujeres pues tratamos de hacer actividad física, de cuidarnos nosotras, de la alimentación, incluso la alimentación hacia los hijos, ¿verdad? Que baby let weaning, que los cinco tiempos de comida, que de verdad pues tratamos de leer mucho, de educarnos mucho porque tenemos el recurso. Antes no tenían el recurso, antes no tenían el celular, ni la tablet, ni el internet. Ahora sí y pasamos y nos informamos y a veces pues nos sobre informamos también, ¿verdad? Y eso nos hace estar como en mucha ansiedad. Ahora, hay una situación con las mamás de hoy, pues que ya Dorita lo decía de antes, ¿verdad? Que había una competencia. Hoy esa competencia se ha hecho más grande por ver quién es la mamá, quién es la super mamá, ¿verdad? La super mom, la que hace más, la que cuida más a su hijo, la que está más cansada. Y entonces este ataque y esta guerra entre mamás agota, cansa. Y entonces hoy podemos ver más casos de más depresión postparto, de más situaciones emocionales fuertes en la madre por todo este tipo de competencias insanas que entre las mismas madres nos ponemos. Cuando sabemos que ya el ser mamás es fuerte, el ser mamás es cansado y a veces romantizamos mucho el ser mamás como, Ay, sí, todo feliz, todo amor, si es cierto, felicidad, amo con todo mi corazón a mi hijo, pero es agotador, es cansado, cuesta. Y hoy pues con tanta información esto hace que el agotamiento sea aún más grande en nosotros. Pero la verdad es que es como un subir generacional, súper bueno, súper atinado, porque hoy las mujeres podemos hablar de lo que sentimos. Yo recuerdo que le quise comentar a mi suegra, Ay, me siento cansada. Y mi suegra, pues es baby boomer. Y me dijo, no, Katy, no diga. ¿Sabe? Porque antes no se podía decir eso porque era como sinónimo de no querés a tu familia, no cuidas a tu familia, no su buena mamá. No se va a ver bien si tú decís eso. Ahora no, ahora las mujeres podemos hablar libremente. Estoy cansada, no quiero. Incluso a Shun le digo, Shun, hoy no quiero jugar. Y él dice, no quiere mamá, no. Porque está bien no querer. Y es parte de brindarles educación emocional a los hijos de, hoy mamá se siente cansada, hoy mamá tiene ganas de esto, hoy también Shun puede querer esto, ¿sabe? Porque hablar sobre las emociones, esas son cosas que quizás antes no tenían las mujeres la libertad como hoy porque socialmente se veía mal. Ahora hablamos de lo que tengamos que hablar. Y eso, bueno, yo aplaudo mucho eso porque hay muchas cosas buenas que en esta generación ahora se están viendo. Lo de la información a mí me encanta porque incluso uno que no es mamá, yo tengo sobrinos y amigas con hijos y hasta uno se pone a investigar, ¿verdad? Y tenemos ese acceso tan fácil. No me gusta que el tiempo se acaba súper rápido, Dorita, Katherine, pero sabemos que nos vamos a estar viendo más seguido porque siempre son nuestras invitadas especiales de cada viernes. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. De verdad, fue súper especial para mí, compartí con mi mamá espiritual. Sí, con mamá espiritual. Siempre me regalas. No, también la aconsejo. La aconsejo y la contundeo, también soy mi mosa. Ay, no, de algo que sí estamos seguras es que aunque sea mamá millennial o mamá baby boomer, son excelentes mamás. Ay, tan linda, gracias. Y somos amadas por nuestros hijos, independientemente de la generación en la que estamos. Mis hijos que viven fuera del país me piden un tiempo conmigo. Ay, claro. Y es cierto. A mí creo que tuve la suerte de ver, mi adolescencia transcurrió en la ciudad de Nueva York. Yo crecí allá. Entonces eso me abrió el mundo como, por eso es que soy algo millennial. Porque ellos iban más adelantados que nosotros acá. Entonces me costó de hecho adaptarme acá cuando regresé. Pero bueno, estoy feliz acá. Y realmente feliz de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y qué lindo, me encanta. Ya a veces hemos estado juntas en algún programa y estamos muy contentos. Ay, qué alegría. Gracias por venir. Gracias. Gracias, muchas gracias. A ustedes. En pantalla les van a aparecer los contactos también de Katherine y Dorita. Ambas son psicólogas y usted ya les escuchó. Muy buenas consejeras. Ambas lo decimos con testimonio propio también. Y bueno, ese era parte del coloquio que tenemos en nuestro programa especial, ¿verdad? Para todas las mamitas primerizas también. Ana, ¿nos tiene muy buena información? Así es, muchísimas gracias, chicas, por este tema que ha sido tan bonito. Ahora hablemos acerca de esas frases de mamá que jamás se olvidan. Ustedes saben que aquí en mayo, Vermex y Dolofin premian el amor de mamá. Así que participa en la dinámica. Frases que no se olvidan. Y sea una de las tres ganadoras de un certificado para cambio de look. Más spa relajante y todo lo que tienes que hacer es entrar a la fanpage de Hola El Salvador, buscar el post de la dinámica y descubrir la frase oculta que está en la imagen. Deja tu respuesta en nuestro comentario con los hashtags, frases que no se olvidan. Y otro hashtag, Vermex. Y el último, Dolofin. No te olvides de seguir las redes sociales de Vermex y Dolofin. Y recorta que son tres ganadoras de un certificado para cambio de look. Más spa relajante. El sorteo se va a llevar a cabo este 27 de mayo. Aquí en Hola El Salvador vamos a estar anunciando al ganador. Así que no te quedes sin participar y ser una de las ganadoras con Vermex y Dolofin. ¿Qué dice la frase? Cuéntenos, ¿qué dice la frase? Participe y gane. Nosotros con esto vamos a continuar con más de Hola. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con más en Hola El Salvador y por supuesto con las excelentes noticias. Y es que Zetagaz premia su lealtad con muchísimos premios. Ya sea que usted necesite algo para su casa, herramientas, juguetes o si quiere regalarle algo a sus seres queridos, todo lo puede canjear con sus Z-puntos acumulados en cualquiera de los centros de canje ubicados a nivel nacional. Los horarios de las estaciones de Santa Ana, Metro Centro, son Santa Ana, Son Sonate y también recuerda la estación en Hilo Pango y la que está en Apopa. También estaciones en San Miguel, Metapam y Zacatecoluca. Escuche, son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 pm y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Mientras que los horarios de Paseo El Carmen, Santa Tecla, Metro Centro Lourdes y Unicentro Soyapango son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5. Y domingo también están disponibles de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tome en cuenta que todos estos van a cerrar al mediodía por la hora de almuerzo. Y no lo olvide, es un punto por cada libra que usted compre, así que pida ya su tambo de Z-Gas. Puede pedirlo al 2206-7000. Usted le dice que le apliquen todos sus Z-puntos para que los pueda ir a canjear por cualquiera de los premios que usted ve a continuación. Hemos podido ir a las estaciones y créanme que hay productos nuevos muy bonitos. Puede encontrar el set de cuchillos, puede encontrar también la bocina que es muy bonita, suena bastante fuerte. Juguetes para los niños, mochilas, maletas, grandotas, planchas y muchos más siempre para que usted tenga su hogar muy equipado. Con eso nosotros vamos a continuar con Más de Olio El Salvador y queremos darles estos tips para poder organizar la ropa de sus bebés. Vamos a verlos. Tips para organizar la ropa de tu bebé Doblada en vertical Guarda la ropa en vertical es uno de los consejos top del método Conmary. De Mary Condom, en esas alturas por todos, conocidas como la gurú del orden y organización en el hogar. Organizar ropa de bebé en cajones Un complemento muy útil para dentro de los cajones de las cómodas cajoneras son los organizadores. Pueden ser desde organizadores que se venden con esta finalidad, cajas o cestas que tú elijas. Percheros portátiles para organizar la ropa del bebé Otra manera original de organizar la ropa de tu bebé es utilizar percheros móviles Sobre todo pensando en esa ropa más especial Esa que te gusta ir a ver una vez que otra Con diseños preciosos o colores que puedes hasta decorar la habitación Armarios auxiliares Los armarios auxiliares pequeños pueden ser estupendos para guardar esas cosas que no quieres que compartan espacio dentro del armario y roper infantil o no te caben en ningún otro lugar Esos pueden ser pañales, por ejemplo En muchas casas las cajas o bolsas de pañales andan en sus anchas por los rincones Etiquetas mensuales ¿Qué te parecería ordenar la ropa de tu bebé por meses? Pon separadores entre las diferentes prendas colgadas Clasificado por meses Ejemplo, un tablero de Pinterest con varios diseños de etiquetas para que te inspires o puedas ordenar la ropita de tu bebé de maravilla sin que mezcles nada Cajas transparentes Será un complemento clave que puedes usar para las cremitas, productos de higiene y para los zapatos ¿Qué les parece si celebramos a mamá? ¿Pero dónde? En Carimar Y aquí tenemos una invitada especial Les presento a la licenciada Elizabeth Alvarado Ella es directora de operaciones y comunicaciones de Carimar ¿Cómo está? Bienvenida Aquí, feliz, contenta de verla Esos sustos que notan ustedes de repente Pero aquí estamos hablando de lo más importante Un ser muy especial como lo es mamá Exactamente Y por eso es que queremos celebrar a mamá, ¿verdad? Y a donde en Carimar donde vamos a poder encontrar grandes opciones y excelentes y deliciosas Antes que nada, déjenme decirles de que no vienen con las manos vacías Va a haber un regalito, pero se tiene que prestar atención a la entrevista Cuéntanos un poquito acerca de Carimar, ¿qué vamos a poder encontrar? Ok, nosotros estamos con el lema de que 10 de mayo sí es día de mamá Sí Pero los otros 364 días también Pero este día en especial vamos a celebrarle y vamos a estar con ellas Y como Carimar vamos a tener desde la mañana los desayunos Vamos a esperarlos con desayunos Ay, qué rico Esas pupusitas, esos tamalitos Tenemos tamales, los de gallina, de costilla de cerdo, pizques, de azúcar, de chipilín y el tamal loco que lleva Sí, todos esos tamales que lleva, lo loco, frijolitos fritos Ese me hace falta probar Ese está delicioso Entonces tiene una buena opción con nosotros del desayuno Luego vamos a estar también con el almuerzo a la vista En el almuerzo a la vista vamos a tener siempre una sopa, un pollo, una carne, un pescado, un relleno y una comida, por decir así, para los chicos Porque usted sabe que a los jóvenes les gusta comer una comida diferente Así que vamos a tener una opción para los chicos de casa también Entonces en el almuerzo tenemos la comida a la vista donde usted puede llegar y celebrar a mamá Porque ese día de verdad, ese día, yo siempre insisto en eso, pero ese día especialmente, no hay que, hay que consentirle y no hay que dejarla que cocine Sí, no, definitivamente no le podemos dejar esa misión a mamá Y ese día nosotros tenemos que consentirla Y como usted dijo, no puede cocinar, se va a ir a carimar Exactamente Porque va a salir más fácil, va a salir mejor Y así nadie se va a estresar en la cocina Así es, y para la cena también tenemos las famosas pupusitas Fíjese que últimamente hemos tenido este cambio Y ya están llevando a comer pupusitas a la mamá Porque la verdad que, dígame, que manjar más delicioso son unas pupusas De jalapeña, de hongos, de camarones, de mora, de espinaca, camarones con ajo Hay una gran variedad Sí, la tradicional de, la tradicional de revuelta Sí Que también, déjenos comentarles que el chicharrón de nosotros no va adulterado El chicharrón de nosotros va 100% puro Todos nuestros empleados son testigos Y nosotros somos celosos en ese sentido De velar por la calidad de nuestros productos Y otra cosa, nuestra masa La masa con la que hacemos las pupusas Tanto arroz como la masa es 100% maíz Tenemos nuestro molino ahí Tenemos un molino especial Exactamente Entonces le estamos dando salud Porque no está consumiendo harinas 100% refinadas Como en el caso del arroz, ¿verdad? El maíz es 100% natural Entonces está comiendo usted nutritivamente Definitivamente Miren, ahí tenemos las tres opciones Desayuno, almuerzo, cena Para que usted vaya a carimar este 10 O por qué no el 9 O el 8 Cualquier día Nosotros vamos a estar Y el toque Ustedes pueden ver Ahí hay un pastelito Sí También como salvadoreños Y a nivel mundial Estamos celebrando siempre Con un postre especial Ese día no puede faltar en nuestra mesa Para la celebración de mamá Un postre Y que mejor Mire esa delicia Esa delicia Rico Ese pastel de crema chantilly Es algo Delicioso Y nosotros lo tenemos casi que exclusivo Ese pastel Entonces se puede pedirlo con fresas Con melocotón Con tutti frutti O hacer la mezcla O también Ya estamos recibiendo Pedidos de pasteles personalizados Puede llevar su fotografía Puede llevar la fotografía Cuando ustedes eran bebés O cuando su mamá Estaba embarazada Ustedes la llevan perfectamente Y nosotros le hacemos el pastel O solamente nos dice Qué sabor Porque puede ser La torta de vainilla Puede ser de chocolate Puede ser mezcla de ambas Entonces nosotros Hacemos su pastel Exactamente como usted lo quiera Buenísimo Ya junto Todo con postre Ya iba a poder encontrar todo Hablemos un poquito Acerca de la locación Donde están ubicados Los horarios Y también Acerca de las rampas ¿Verdad? Las adecuaciones Sí Decirles también Que tenemos una rampa Que está diseñada Especialmente Para las personas Con capacidades especiales Usted puede llevar También tenemos Un área de mesas Especialmente Para que pueda poner Una silla de ruedas Sin incomodidad Para que usted pueda Disfrutar Saber llevar A su familiar En ese sentido Cualquien lo tenga Para poder disfrutar Y celebrar con ellos El lugar El salón es amplio Tenemos un salón Muy amplio Donde cuidamos También siempre Las medidas Porque no hay que Bajar la guardia ¿Verdad? Entonces usted queda Tranquilo Separado De las otras personas Tenemos esa rampa De acceso Para las personas Y vamos a estar Abriendo A las 8 de la mañana Este 10 de mayo Y todos los días De 8 de la mañana A 9 de la noche Y vamos a estar ahí Estamos ubicados A la salida De Santa Tecla Cuando usted va En una carretera Que va para Santa Ana Sonsonate A mano izquierda Un restaurante rojo Ahí estamos ubicados No se pierden No, no, no No se pierden No se pierden Y hoy sí Le hacemos la invitación 25601277 Para que usted nos marque Porque le dijimos Que no venían Con manos vacías Sino que le quieren Regalar este pastel A mamá Para que ustedes La consientan Y vamos a hacer La pregunta rapidito ¿Por qué creen ustedes Que podemos celebrar A mamá en Carimar? Ok Razones por las cuales Muy bien Perfecto Ya tenemos llamada Ah, perfecto José Hola, buenos días José, ¿cómo está? Muy buenos días Buenos días Qué gusto saludarlos, José Igualmente Le dejo a la licenciada Ya escuchó la pregunta Este, ¿por qué se haría celebrar En Carimar el Día de la Madre? Pues es porque hay variedad de comida De platillos, la atención Hacia uno como cliente Es muy buena Así que qué mejor lugar Este día de mayo Para celebrarlo junto a mamá Y demás familias en Carimar Perfecto Un aplauso Muy bien José, muchísimas felicidades Ha sido el ganador de este pastel Para que consienta a su mamá Puede llegar a Carimar A traerlo Con su nombre y apellido Que le vamos a tomar esos datos Y ahí lo esperamos, José Va a ser un gusto atenderlo En Carimar En Carimar va a llegar a recoger este pastel Y por supuesto el 10 de mayo Lo van a estar esperando Para que usted disfrute ahí con toda la familia Muchísimas gracias A ustedes y le deseamos a todas las mamitas Un feliz día Bendiciones Muchas gracias Muchas gracias Nosotros hacemos una breve pausa Pero ya regresamos Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Te pueda calmar Quiero desear a todas las mamas del país Un feliz día de las madres Yo estoy muy agradecida con la que tengo Porque desde que nací Me ha cuidado mucho Y ha hecho todo lo posible Para que yo esté bien Un saludo muy especial para mi mamá Deseando que pase lo mejor de los mejores Un saludo muy especial para mi madrecita Gloria Elizabeth Hasta allá en Santa Ana De parte de su hijo Humberto Y saludos a toda la familia Hola, un saludo para todas las madres del Salvador Un saludo para mi mamá Bendiciones y a todas las madres del mundo Y del Salvador específicamente Bendiciones para todas Hola, quiero mandarle un saludo muy especial A todas las madrecitas en este día Bueno, ya casi va a ser el día de las madres Así que les mando un saludo a todas esas madres Se les quiere mucho bendiciones Un saludo para todas las madrecitas en este día tan especial Aunque uno debe ser siempre, verdad, con ellas Y les pido bendiciones, salud Y que Dios las cuide siempre Especialmente a mi madre Que se llama Elba Portillo ¡Buenos días, gente! ¡Se llegó el momento de la revelación de género! ¿Será Sandillo o Sandilla? Sandillo o Sandilla Primero, escuchemos a los televidentes ¡Sí! Recuerde que tenemos nuestro WhatsApp 72753512 Y yo aquí en la barriga Eso no se puede Eso no se puede Para que usted nos diga saludos A los que nos han puesto comentarios También a través de nuestras redes sociales ¡Qué lindos! Dice Buenos días Yo no soy primeriza Pero tuve gemelos Dice Y para dormir Se me movía uno Y me ponía al otro Al lado Igual era un remolino Dice ¡Dios mío! Se ven bellas embarazadas Gracias Gracias ¡Qué lindo! Gracias por compartirnos ¡Qué lindo! A la Dani una niña Dice que van a tener Ya ven, niña Ya ven Yo les digo Una niña Por eso ando de rosado Muchas gracias Como está Les escribo por primera vez Desde Chinameca, San Miguel La de rojo tendrán niño Está Chirudita Está chirudita la panza La de rosado, niña Tiene regada la panza Y la de negro es niño Intenté agacharse De lado De lado Dice que intentemos agacharse Así de lado Veamos Ay no, niña Ya no Ah, es así Cuando le hacen así Ajá Sí cuesta Mira, déjeme decirles Que lo que tenemos aquí Es una sandía De cuatro libras Esto pesa cuatro libras O sea, estamos a medio embarazo Porque ya dijeron Siete, ocho Que sería Sí, lo hemos aguantado Toda la mañana Lo hemos logrado Estamos aguantando Toda la mañana Cuatro libras Tenemos aquí nosotras Saludos hasta Santa Ana también Que ahí nos están viendo Nos encanta Que siempre disfruten De Ola El Salvador Dice Decirles que se ven hermosas Muchas gracias Por ahí decía Me encanta como se ve Uy, la Dani Se siente súper bien En la ropa flojita Dice, es más cómoda Y se siente De lo nuevo para el cuerpo Porque se va adaptando al bebé Es que ella es madre primeriza Dice Ay, qué linda Entonces Dice que A ella le encanta Usar como esa cosita floja Yo también creo que así voy a hacer Sí, sí Definitivamente Y ahí nos está Ay, ahí nos está Le mandó la foto Que disfrutan de Ola El Salvador Ya ve Dani Que sos vos la favorita Dani Yo no estoy leyendo Porque hoy no veo No veo No veo No veo Dice La de Rosario Se ve bien La van a tener Porque son Niñas Vamos a tener sandillas 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 Ah, yo un niño Ok Le voy a contar Vaya a hacer redes sociales Y la haré en una foto Sale con la panza así Sobre la mesa Es que Esto pesa Si estoy así Es que pesa Entonces Mire Le voy a enseñar bien Así pesa Y anda todo el programa así Entonces Lo que hago es esto Ve Ya estoy descansando Porque ya queda en la mesa Sí La panza Ay, no ¿Cómo van a hacer Cuando no puedan reposar en la mesa? Ay, yo sé Imagínense Ahorita que tenemos Estas alternativas Dice Todas se ven bonitas Dice Pero que a mí no me luce No te luce ¿Cómo no? Pero a la Pamela le luce Ay, Pamela Mira Ahorita me engañan Porque no te es nada Nada es nada Pamela Ahorita va Dani Y Pamela repuntando Las dos Las dos Vaya, ves Ahí está Bob Aquí son las favoritas No La Dani se ve súper bonita Dani 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 Me voy a quitar esta parte Ya estás en las últimas Dice ¿Estás en las últimas? Esto ya va a reventar Ya van a ser Ya van a ser Benzema Clavel Benzema Clavel Me tapaste Perdón Ahí está Ya está a punto Benzema Clavel A vos Benzema Clavel Ya van a ser Benzema Molina Clavel Ya mañana Aquí tenemos la maleta De emergencia Ya mañana Ya el lunes No van a ver Dice La Dani va a tener niño Pamela niña Y Ana y Anci Gemelo Ay Ana Dios te escuche Ay no Ana No quiero Vamos con la revelación Pues niñas Acuérdense que tuvimos diferentes emprendimientos Que nos daban estas opciones Para ustedes mamás primerizas Si quieren hacer sus revelaciones de género Pueden hacerlo a través de un chocolatito Como estaba acá Con los muffins Pasteles Emily's Cuisine ¿Verdad? También por acá Que venían de parte de Candy Carnival también Para que ustedes puedan optar por ello Perfecto Aquí tenemos muchas opciones Para que se vean el ejemplo ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Yo Ah no La Dani parte el pastel Y yo me como un chocolatito Ah vale Ok Al revés Pues yo parte el pastel Ay Pamela Pero no se cae nerviosa Porque no sabemos Que va a tener la pasta ¿Qué va a ser? Quiero ver si ¿Qué va a ser? ¿Qué será de ti? Después le voy a dar vuelta Para ti el osito Espérate 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 Vamos a pausa Vamos a pausa No, no, no Tengo miedo Por favor Ya venimos ¿Cómo que fue? Reír, comer, bailar Nunca felicidad Sentir mi vida mal No llena de bondad Saber o tu valor Te lleva a explorar Todo tu potencial Como el salvador O el salvador Tu revista matutina Que te llevará Mucha alegría Quedó en suspenso Uno ¿Qué van a tener? Quiero ver Bueno, lo partí bollo Las dos Esta es su revelación ¡Guau! ¡Niña! ¿Quién adivinó? ¿Quién adivinó? Las dos Niña Niña Tendré unas lindas sobrinas ¡Qué belleza! Niña, se ve delicioso Tu turno, Ana Vaya, Dani Tendrás la misión ¿Qué tengo que hacer? En cuanto yo lo pinche Ajá Tú le pones aquí el cosito ¿Oíste? Este le pongo acá Sí, cuando yo lo pinche Ya dejé todo destruido Vamos a hacer el del globo Vamos a ver Qué voy a tener yo Niña o niña Tres, dos, uno ¡Ah! Niña, ya viste ¡Se asustó! ¡Ah! Será niño ¿Cómo es que adivinaron? ¿Cómo adivinaron? ¿Cómo adivinaron? Niña, en la mañana dijimos ¿Qué clase de brujería es esta? Niña, niña y niños Se lo juro Váyanse y vean Dios mío, me voy a morir Sí, como que sabía la gente Porque nosotros Promeando nada más así Digámosle a Shark La verdad es que Ana Yancey Les quería compartir ¡Sí! ¡Mentira! Todavía no es el momento Porque todavía no tengo Los tres meses Después de los tres meses Sí, todavía no se puede compartir Sí, todavía no es el momento Así que esta ahorita Todavía es mentira Oiga Ay, le he quedado en la cámara ¿Soplay? Le he quedado en la cámara ¡Sopré, Sopré, Sopré! Ah, sí, ahí está ¡Qué chivo se vio así! Sí, eso fue súper cool Le voy a poner más vayas ¡Ay, no, no puedo creerlo! No se mueva Salsi Dos niñas y un niño ¡Bien! ¡Ay, felicidades a todas las mamás primerizas Que van a celebrar este 10 de mayo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! Se cuida mucho No se vio de bayunca Mira, te iba a decir No se vio de mañana Pero no, hasta el lunes Se cuida ¿Sabe qué es lo bueno? Que ya me voy a quitar La sentida ¡Sí! Yo ya voy a Baralujo Así que no hay problema El lunes me ven Poner reggaetón, Elmer Queremos reggaetón Pues sí, mamá milenial Consientan a las mamás milenial ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Bailemos rumba! ¡Ay, te dejé la pesta ya! ¡Ay, no, 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 no! A ver si se puede Si se puede perrear ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí se puede! ¡Eh, eh, eh! ¡Porque es genial!